Hoy, en Vetralamerca. Ahora, con que hasta en los funerales de la reina, ahí en las ofrendas que les fueron a dejar, había un doctor simple colándose. Comentamos, esto del mundial también sigue siendo trending topic. Y bueno, pues lo que salió recientemente fue el álbum Panini de Qatar 2022. Como cada cuatro años, ya están listísimos para robarnos nuestro dinero con su bolsito. ¿Robar nuestro dinero? No, de Dragon Ball. No, menos, Dragon Ball. ¿Qué es Dragon Ball? Bueno, ya. Como un estudio que hizo algún tiktoker que gastó como casi cuatro mil pesos y aún así no la llenó. Y ahora más distantes elecciones, porque los que están valen madre, ahora les saquen. Entonces hay que hacerse una limpia antes de comprarlo, antes de comprar cada sobrecito. Pues platiquemos, ¿quién es Carmen Peña? Yo creo que es una persona que siempre soñó con los medios de comunicación desde muy chica. O sea, dije, no la vayas a regar, no la vayas a regar, no la vayas a regar. Y lo que le contesto es, muy buenas noches Raúl, ¿cómo estás? Y entonces él volteó como Raúl, entonces estoy, o sea, con la cara ensangrentada, hinchada, me dice, pero ahora me veía peor, como si estuviera muerta. No, yo saldría disfrazada así, aunque me muerdan los perros y... Adienten muchos, Dr. Cine, la cara de Rubén Alaparraga. Y una botarga, lo ve por la calle que lo taclee. ¿A ti te gusta que te manden a la merca? Oye, no seas grosera. ¿Pero por qué grosera? Aquí sí los vamos a mandar a la merca. Y a la trending, y a la branding, y al diseño, y a la publicidad, y a las redes sociales, y al diseño web, y a YouTube, y a Facebook, y a Instagram, y a Instagram. Porque no tenemos pelos en la lengua para pitorrearnos, despotricar, y criticar las cosas que no nos gustan sobre el mundo del marketing, el diseño, el branding, y la publicidad. Pero también le echamos flores a lo que está bien hecho. ¿Echamos? ¿O los que te echas cada vez que estás cerca de tu escritorio? Yo no me echo nada, no me levantes falsos. Ah, ¿cómo de que no? ¿Y el que te echaste el otro día? Eres una mentirosa. Eh, ya, a ver, tranquilas, ¿qué va a pensar la gente? A mí me vale madre lo que piense la gente, todo por estarme levantando falsos. Lo cual es falso, si bien que sabes de lo que hablo. ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que todos son bien mentirosos. Esto es Vete a la Merca. Solo a través de Orange Bear. Señoras y señoras, bienvenidos. Esto es Vete a la Merca, que, bueno, pues cada semana estamos totalmente listos, listísimos para burlarnos, torrearnos de quien sea, no importa quien sea. Quienes hagan el ridículo en internet, en las redes sociales, en publicidad, en diseño, en marketing, en lo que sea, estamos listísimos para darles contado, ¿no? Y, pero, bueno, tenemos una noticia muy importante, porque ya saben que siempre les recordamos, pues, que estamos en YouTube, estamos en Acast, estamos en Deezer, en Facebook, en iHeart, pero el día de hoy, iVox también, por supuesto, pero el día de hoy, así es, Adriana, así es, Adriana ya está adelantando, el día de hoy estamos de diesta, prácticamente, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque resulta que Spotify nos ha aceptado. ¡Se logró! No, de las mentadas, por real. Se acabaron las mentadas de madre para Spotify, se terminaron, ¿no? Porque ya estamos en Spotify, nos pueden encontrar también. Ahora sí que, gracias a todos los que pidieron, y hicieron aquí súper bien, que nos pusieran en Spotify. Gracias por tus relaciones. Ya no eres una zorra, Palmer. Somos amigos. Ya no eres una zorra, Ricardo. Tu referencia está buenísima. No, pues digo, qué bueno que estamos bien en Spotify. Me tengo que disculpar, porque muchos podcasts, pues, lo hemos mentado a la madre y lo hemos dado con todo. Pero, por favor, Spotify, efectivamente, hoy me las trago, definitivamente, ¿no? Me las trago completamente, porque ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Pero... Pues todos felices, ¿no? Ganando como siempre. Ganando como siempre. Pero digo, a quien sí le vamos a mentar la madre hoy, definitivamente, bueno, pues es a este Rubén Albarrán, porque resulta que el día de hoy, aquí en Vete a la Merca, primero, bueno, pues se nos viene el álbum del mundial, ¿no? Estamos ya a muy poco tiempo de que se nos venga este famosísimo álbum, Empanini, que ya sabemos que, bueno, pues cada año, más bien cada cuatro años, cuando hay algún evento mundialista, pues es un fenómeno total. No nada más aquí en México, sino en todo el mundo prácticamente. Y, bueno, pues resulta que, como cada cuatro años, ya están listísimos para robarnos nuestro dinero con sobrecitos, robar nuestro dinero. Entonces, bueno, pues a ver quién se va a dejar robar el dinero en este mundial, ¿no? Y, por otro lado, resulta que al Dr. Simi le dieron en la madre, ¿no? Completamente le dieron en la madre. Ay, pobrecito. Un minuto de silencio. Cuánto te lo queremos. Bueno, decía de literal, porque hasta vaya, le volaron la cabeza, así totalmente, ¿no? Totalmente. El mismísimo Rubén Albarrán de Café Tacuba, que Café Tacuba, según, es una de las bandas más cercanas al pueblo y demostraron todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidas, saludos a mis compañeras y amigas, Kari, Adriana, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas tardes, noches o buenos días, lo que sea. Buenas, buenas. No puse que venga viviendo, ¿va? ¿Cómo están? Muy bien. Yo muy bien, muy feliz ya. Yo veo feliz porque ya estamos en el Sporting, ¿no? Sí, ya. Sí, y además ya huele a Navidad, ya. Ah, ya huele a Navidad. A la fiesta. ¿Cuánto mujer tocarla? ¿No tú adelantes? Navidad, año nuevo. Primero son solos. Ya huele a cumpleaños de Kar, porque también se acerca el cumpleaños de Kar. Sí, también. Y siempre, entonces, bueno. Ya me he dicho. Ya está adelantándose a la fiesta, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Perfecto. Pues, ¿qué nos van a platicar, chicas? Ah, pues, empiezo yo porque estoy, no estoy enojada, pero estoy indignada. Yo todavía estoy indignada, creo que sí. ¿Te dolió en tu colita? No sé de qué piensas que voy a hablar, pero. Adrián y yo siempre tenemos otras cosas. Sí, sí, siempre, siempre. Este es un grupo de apoyo, pueden tomarse todos de la mano. Así de, aunque todas las dinámicas de Mario me hagan ver como la peor del mundo, no, no lo soy. Bueno, es que Adrián ha mentido. ¡Cállate! Nadie ha mentido. Todos somos amigos. Ok. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Pues, van a decir que siempre les vengo a hablar del peluche del Dr. Simi, pero pues es que con tantos conciertos siempre está en tendencia y ni modo. Pero, pues, lamentablemente esta historia no tiene un final feliz, al menos para el peluche. Y es que, como bien lo dijiste, Mario, bueno, ahora fue en el concierto de Café Tacuba en Europa que un fan decidió demostrar su admiración por la banda con el ya tradicional lanzamiento del Dr. Simi. Y, para sorpresa de todos, el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, no lo tomó muy bien y, aunque agradeció mucho el detalle, dijo que odiaba al Dr. Simi y procedió a destrozarlo, a decapitarlo, a mordidas y aventó los pedazos al público. Todo violento. Sí, mal, mal. Y hasta la reina salió embarrada porque dijo, no, se lo pudo hacer a la reina, pero al Dr. Simi sí. Ajá. El nivel de agresividad, de violencia. O sea, acaba de fallecer la señora. Le va a jalar las patas. Abuela de la hija de Marta de Baile. Sí, sí. Recomendamos que la verdad el Dr. Simi es quien quisiera mucho, ¿no? Quien quisiera dar la bienvenida y demás. Y fíjate lo que hace aquí Rubén Albarrán, ¿no? Sí. Ay, no. Sí. Esto, bueno, obviamente, pues provocó reacciones divididas en las redes sociales porque, aunque sí, pues hemos visto que todo esto de que los peluches, las botargas, pues en sí, el Dr. Simi todo es una, es pura mercadotecnia, ¿no? Pero también sabemos que, al menos, como daño colateral, pues ayuda a algunos grupos vulnerables. También es cierto que no todos nos deben gustar las mismas cosas o apoyar las mismas causas, pero, pues, es que nos a los extremos, así, de destruir el regalo de un fanático, yo creo que no estuvo tan bien. No es que el tipo se volvió loco, aparte, ¿no? Sí, sí, se desquició, o sea, sí, puedo ir en casa, Rubén Albarrán, una, te invito a una consulta con el psiquiatra. Sí, porque, de verdad, yo vi la cara de los tipos en el video y parecían locos, ¿eh? O sea, el güey estaba estaciado, aparte, yo pensé que su acompañante de equipo ahí de la música lo iba a detener y todavía lejaba la papatita, oye. No sé si no sabe como el trasfondo. Ok, sí estoy de acuerdo que el personaje detrás de Farmas Similares, pues es polémico y es muy polémico, es un señor polémico, ¿no? Pero en el tema de la fabricación del muñeco Simi, pues ya lo habíamos platicado en capítulos anteriores, que tiene que ver con una empresa que se dedica a hacer cosas artesanales de manera muy manual y así, con personas con capacidades diferentes. Entonces, ¡ah, la madre! Pues sí, fue una línea muy delgada que atravesó de la forma peor, porque le arrancó en vivo y a todo color la cabeza a un pichu muñequito de peluche. Vamos a escuchar siquiera en el video la reacción, aunque sea. Escuchemos el video, efectivamente, para que escuchen la locura de Rubén Albarrán. Estoy conmovida, estoy conmovida. Cuidado, no es para todos. Escuchemos. Bueno, la verdad es que cuando la graban, muchas gracias, el detalle es muy bonito. Pero la verdad es que odio al Dr. Simi. Bueno, vamos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Están ustedes? No mames, güey. Querida sangre. Así. Vamos, no, no, querida, no. ¡Ruben! 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 le cuentas es un regalo de un fan entonces, digo, más allá de que no te guste, digo, pues tampoco es como para que lo rompas en el escenario y lo destroces no te gusta, ok, sabes que, pues gracias te lo llevas y después ya que... lo avientas, ni siquiera lo pones en la batería ni en ningún lugar a un lado se lo avientas a tu exacto, o fíjate nada más que diferente habría sido que Rubén Alvarrán hubiera dicho, sabes que, pues no me gusta gracias por el regalo, no me gusta, pero lo voy a autografiar y lo regalo a alguien, ¿no? hubiera quedado súper bien, algo así, pero no en cambio sale con una macuarrada vaya, como loco o sea, ya no puede siquiera como el de panda, ¿cómo se llama el tipo ese que lo pateo de regreso? nos indignamos ahora arrancarle la cabeza como en los pancini bebé bueno algo que yo vi es que le costó trabajo romperlo ya no es que tiene que llegar lo he hecho en México está bien exactamente muy bien los productos de ciña están bien hechos sí, claro no, digo, aparte fíjense lo más triste de todo es que esto de de hacerle algo al muñeco que en este caso Rubén Alvarrán que lo acaba destrozando o de esa patada del integrante de panda pues ha ocurrido con gente mexicana ¿no? a final de cuentas y en cambio los extranjeros pues vaya pues por lo menos nos abrazan entonces que mal pues la Rosalía haciendo sus historias es lo máximo gracias los amo mil es muy triste porque ahí es una muestra también más del malinchismo mexicano otra vez el malinchismo que han sido también muchos artistas mexicanos también lo han recibido muy bien ya salió Daniela Romo también no recuerdo quién pero sí ha habido muchos que este mexicanos que sí lo han recibido con muchísimo gusto o sea puede ser cómico ¿no? que no te lo esperas y de repente bueno ahorita ya va a ser típico pero al principio yo creo que fue cómico este tema de que de repente te caiga un Dr. Simi y dices ahora qué chingado ¿no? o sea ¿por? pero por ejemplo ahora con que hasta en los funerales de la reina ahí en las ofrendas que les fueron a dejar había un Dr. Simi colando a ustedes sí y esa fue una petición que hicieron sí o sea el Dr. Simi también estuvo digo despidiendo a la reina Isabel puntualmente en los funerales de la reina Isabel II presente en todos los eventos más importantes haciendo historia ¿no? claro lo que sí es que al final seguramente el equipo de marketing del Dr. Simi va a sacar provecho y se la va a voltear o sea alguna respuesta sí alguna respuesta va a sacar ya sea hay que seguirlo en TikTok en Twitter bueno creo que en Twitter ya hasta le contestó ¿no? bueno hay un tema también con Ramstein que según están diciendo que ya no van a mandar este Dr. Simi físico sino que ajá que virtual es resulta hasta van a meterle en la tecnología para aventar porquerías ya está ya está en Instagram ya lo puedes aventar tu Simi ya puedes aventar a quien quieras en la cara al Dr. Simi pues ojalá que la gente de farmacias similares con el equipo de marketing se ponga las pilas para ir restregarle en la cara al zarrapastroso de Rubén Albarrán bueno pues esta tifia que llevaba a cabo en el concierto destrozando al Dr. Simi esperamos que sí pero digo lo que sí es un hecho es que sí es muy triste todo lo que ocurre porque aparte queda mal parado al final le cuentas mucha gente en redes sociales que pues ya se le fue con todo a Cafeta Cuba y principalmente Rubén Albarrán pues digo tienen razón también y lo platicaba Adriana ahorita al final le cuentas es un tema que tiene mucho que ver con esto pues de la gente que se dedica a hacer esos muñecos que está discapacitada entonces ahí de alguna manera la gente pues ya también se lo toma pues más personal no estás destrozando nada más un muñeco o una marca si yo no hubiera entendido del Dr. Simi bueno del muñeco peluche del Dr. Simi por mí hubiera estado genial que le arrancara dedo tras dedo pero ahora lo defiendo me tiene Dr. Simi no de verdad fíjate que triste también que además lo hacen ni siquiera que en México lo hacen en el extranjero o diciendo mandando el mensaje de miren que porquería hacen en mi país ah sí no supe de dónde fue ese concierto ajá en su gira en Europa quién quién va a ver en Londres ah bueno ya no quién quién chingados bueno digo más allá de que hayan ido aunque hubiesen sido 100 personas digo más triste todavía que vayas a un país extranjero que vayas dejando en mal a cosas de tu país en otro país por los suelos que pongas en el territorio nacional o en México tal cual que es tu país a final de cuentas en lugar de que lo defiendas pues ahora sí que un pinche u para ese tal albarrano así es un buh Rubén albarrano buh avienten muchos de actor cine la cara de Rubén albarrano si lo ven en la calle avientenle un muñeco de un muñeco una botarga lo ve por la calle que lo taclee pero con esto de los trenes del meme como ya lo comentamos esto del mundial también sigue siendo trending topic y bueno pues lo que salió recientemente fue el álbum Panini de Qatar 2022 si o no si o no un álbum de esos ustedes sí todos hemos tenido un álbum por supuesto nunca lo he llenado pero que hemos tenido no de fútbol pero sí de caricaturas creo que fracasé en mi infancia nunca llenaste en serio de rama de Sailor Moon de Goku de Dragon Ball de rama no menos Dragon Ball que es Dragon Ball bueno ya bueno ya no me voy a hundir en esto porque si así ya me bulegan bueno si coleccionaba me extraña porque eres tan rara normal con amor criarle con amor porque eres anormal bueno pues este álbum Panini ya saben que esta firma internacional italiana pues lleva de manera muy muy religiosa y así este esta tradición del álbum de estampillas desde según 1970 yo no lo sabía pero bueno pues es muy famosa y pues ahora como muchos de los productos y servicios pues también se vieron afectados con todo este tema de la inflación y bueno pues según este álbum tiene 670 espacios para llenarlo de estampillas con las caritas de los jugadores que van a participar en el próximo mundial y pues bueno esto viene le viene saliendo a todo el público y por ser para ustedes en una cantidad aproximada de 2.376 pesitos chingados o sea como si no comiera más o menos bueno pues ya cada quien cada quien pipí tendrá ahí para tendrá su dinero para invertir o perder mamá tengo abro si cómate tres estampitas una página muérdela hoy ya sé si ustedes pudieran y pues tienen para comprar estos lujitos pues del mame oye pero además con esos 2.300 no lo llenas no seguro te salen repetidas ya sabes si ya 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 salió salió ahí como un como una este un estudio que hizo algún tiktoker que gastó como casi 4.000 pesos y aún así no la no la llenó y luego están diciendo que no sé quién hizo trampa y que tal vez lo quiten y pues ya llenaron todas sus tampitas de Ecuador y la frega ay bueno pero bueno viéndolo por un lado un poquito más amable y no tan gris como de repente puedo ser esto del panini representa de repente dije esto representa una ola de empleos temporales beneficiando a las pymes y emprendedores y bueno pues obvio gracias a la venta de todo tipo ya saben de mercadotecnia que las bebidas que todo lo que suban al tren del mundial pues bueno tan solo en México se estima que se generan 5 empleos de manera indirecta por cada uno generado directamente así está padre que todos nos vamos a este pinche tren y bueno pues con todo y todo este álbum pues trae marcas anunciadas o sea aunque me cueste dos mil y tantos va a venir un pinche comercial dentro de mi álbum porque así lo quiso Dios y bueno pues creo que se viene anunciando hay un banco y la fregada y dices híjole pues yo me compré un álbum nada más pero ya gratis y me vino una publicidad así se las gastan ya esto digo definitivamente creo que eso de que digo metan publicidad que es algo reciente porque hace muchos años eso no pasaba no no traía publicidad pues con eso ya pagan los sueldos de la gente es una revista ¿estás de acuerdo? sí claro porque la publicidad digo que cobran ese tipo de empresas sobre todo para en este caso un álbum que es sobre un evento masivo muy popular como es el caso de un mundial pues evidentemente no deben cobrar 10 pesos dos mil pesos sí por supuesto deben cobrar muchísimo dinero y yo quiero imaginar que además ese tipo de anuncios pues van cambiando según el país y cobran según la moneda de cada país entonces pues por supuesto que de ahí pueden sacar vaya muchísimo más de lo que requieren para pagar a la gente que hace en este caso pues todo lo que todo el trabajo que hay detrás del álbum entonces realmente como que no requerirían tanto del apoyo de la gente pero lo que sí es cierto es que vaya como bien decías Adriana efectivamente pues llenar el álbum del mundial no te cuesta dos mil y tantos pesos no más sobre estricto y encomendarse a la virgen a Dios al que le confíe y no deja la mano de los niños tarjetas de crédito porque ya vieron que luego los mandan al hoyo por gastarse el dinero que pues otras cosas que no tienen ay Mario cállate porque se acabó de muerte oye no pero sí es cierto que esto era un tema de niños o sea tal vez cuando nosotros éramos más chiquitos o sea súper más jóvenes bueno tú sigues siendo más joven ya sabemos yo sigo más joven obviamente 16 años y las señoras ajá 19 ah ok perdón bueno pero ya o sea si teníamos como esa ilusión de coleccionar cosas de tener admirar o sea la gente que admiramos nuestros jugadores la 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 pero esto ya viene siendo más un tema este de de esas generaciones que crecieron y que ahora tienen hijos y que ahora pueden pagar más de dos mil pesos por estos pinches álbumes y entonces con el pretexto de que mi hijo me lo pidió ay andas metiendo el presupuesto le debo hablar un inglés pero me compré la compañía y como de que no seguro seguro yo creo que esto ya va más digo el tema de llenar el álbum así tal cual a la forma clásica que es de comprar tus estampitas abrir el sobre y pagarlo yo pienso que va más por el tema de los coleccionistas porque las generaciones yo creo que más recientes entre ellos pues niños por supuesto yo creo que están más enfocadas al tema digital y bien sabemos que Panini ya tiene también sus versiones digitales y que esas son completamente gracias hasta puedes hacer creo que hay una aplicación ahí que Panini te pone un enlace donde pones tu carita y puedes hacer imprimir tu carita con el mismo formato que tienen todos los jugadores y pegarla en tu álbum para que pues ya sea más personalizado eso sí está padrísimo eso sí está muy padre un aplauso para los de Panini que por dos mil más de dos mil pesos nos hicieron solo dos mil pesos dos mil pesos para para definir tu propia cara hay que hacer mejor lo del niño de él que hizo su propio álbum dibujado sí también mejor bueno y pues porque esto del Panini es para todos este bueno hubo gente que pues creativa ya sabes enamorada ahí creyendo que su novio es todo pues una chica le hizo su propio álbum Panini a su novio y ya no yendo por equipo sino por eventos de los momentos ya sabes emblemáticos los más característicos de su relación ahí que después lo dejaron planes no me sé de la historia bueno pues en lugar de estampitas pues fueron las fotitos de cada lugar que ellos visitaron y muy románticamente para llenar su álbum y el novio que dijo si no trae a Messi o a Cristina Ronaldo yo no lo quiero es basura estaba bien emocionado queriendo abrir cuando vio que decía Juanita y Pedrito ch... nah no lo sé pero yo creo que sí te lo vendieron pirata si me vas a regalar mejor no me regalen nada yo creo que si aquí te lo vendieron el fútbol se la vendieron la cara ¿no? seguramente pues prefiero ver a Ronaldo si 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 no y hubo otro niño o sea si hubo otro niño que tampoco le alcanzaba si el niño que dibujó el álbum ¿no? en lugar de tener su álbum pues él dibujó a cada jugador hizo su propio álbum para Nene porque dijo pinche pueblo loco que hayan cantando babosadas yo tengo el talento y la capacidad para ser mis propios jugadores y voy a armar mis propios selecciones porque porque los que están valen madre ahora me saquen si el niño se rió en la cara de todo el mundo ches wey si quieren gastarse toda la quincena pues háganlo yo voy a dibujar mis propios jugadores y ya está lo lleno yo solo ¿no? y al momento que yo quiera lo tengo al 100 no, claro no dependo no depende de nadie y él mismo se puede dibujar a sí mismo como jugador del equipo que quiera ¿no? por supuesto vaya también hay que tomar exacto con el nombre 10 de Messi ¿no? el tal Messi entonces vaya yo creo que habría que seguir el ejemplo de este niño y no gastar esos dos mil y tantos pesos o más en un mugroso álbum pitero lo más triste de todo es que cuando pase la fiebre del mundial pues va a estar aventado seguramente ¿no? lo más probable bueno igual y si alguien lo cuida muy bien y no sé qué pues en algunos años va a valer algo supongo ¿no? en unos 30 en unos 30 50 años ajá ahí guardenlo no pero lo que sí es cierto y lo que sí está digo está padre de esto del mundial y digo para quien no quiera gastar lana como este niño que bueno se puso a dibujarlo pues sí es un hecho que bueno pues no es que no quisiera gastar lana más bien es que no le alcanzaba bueno no le alcanzaba pero digo si no tienes lana para comprarlo lo que puedes hacer es bajarte la aplicación del mundial que ya apareció y ahí te puedes poner también a descargar los sobres y lo puedes llenar de manera digital a lo mejor no tiene la magia ¿no? de que ah pues abre el sobrecito y lo pego no sé qué pero bueno pues también tienes tu álbum al final de cuentas es digital pero lo tienes entonces también se podría ¿no? pero bueno si lo que sí es un hecho es que está totalmente loco esto de llenar un álbum pues con dos mil pesos o tres mil o lo que sea yo creo que ya gastar incluso hasta mil pesos en llenar un álbum es una locura totalmente una locura sí porque de qué te sirve sí creo que es necesario los que yo compraba de niña costaban como veinte pesos el álbum y cada sobrecito cinco pesos o algo así que ahorita no es otro nivel sí es para gente rica ¿no? que viste con tenis valenciaga con mal gusto digo digo muy fanáticos gente que viste con tenis valenciaga y con playeras o faldas de jerga que se asoma con una falta de jerga justo justo eso pues ya llegó nuestra invitada del día de hoy ella es Carmen Peñas licenciada en ciencias de la comunicación maestra de periodismo político y licenciada en ciencias políticas y sociales además ha estudiado danza clásica ha sido instructora de baile y zumba actualmente es locutora y guionista del programa historias del más allá transmitido por mexiquense radio y televisión así como actriz de doblaje para diversas agencias mexicanas muchas gracias Carmen Peña bienvenida bienvenida hola hola muchas gracias chicos de verdad gracias es un placer estar aquí con ustedes muchas gracias que bonita presentación hasta dije órale es un gusto tenerte aquí todo eso hago y más es un placer de verdad estar en este día con ustedes porque pues hay que hay que platicar un poquito de todo lo que lo que es este mundo ¿no? de la locución este mundo de las historias del más allá y demás así es pues platicamos ¿quién es Carmen Peña? sí con muchísimo gusto pues bueno yo creo que es una persona que siempre soñó con los medios de comunicación desde muy chica y como ya ya lo mencionabas mi estimada que desde muy chica estudié baile me gusta mucho el tema del arte también ahí mismo en la escuela de bellas artes de Toluca yo veía como estaban las personas estudiando actuación y yo decía guau es que todo eso es mágico y el baile la danza clásica especialmente pues es mucho esa parte también la interpretación que le puedas dar a lo que estás haciendo a lo que estás bailando a la obra entonces siempre siempre me llamó la atención todo eso y ya cuando escogí carrera eso eso que va para aquellos jovenazos que nos estén escuchando porque híjole yo sufría yo decía que voy a estudiar no tengo ni idea mi mamá es enfermera y decía será que que deba ser enfermera este o será que por dónde me voy en ese momento estaba debe ser abogada todo el mundo quería ser abogado y yo decía es que yo no sé no tengo ni idea y entonces la verdad es que fui a estas como tours que te dan en diferentes escuelas y aquí en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UAMX de la Universidad Autónoma del Estado de México pues me dieron este diferentes citas y por ejemplo fui a la facultad de humanidades donde se estudiaba actuación donde se estudiaban artes teatrales y dije sí me gusta pero había algo algo ahí cuando entro a la a la de comunicación porque es la facultad de ciencias políticas y sociales y entro a una cabina de radio me acuerdo yo sentí lo así como que el chispazo y dije esto es lo que me gusta hacer entonces fue cuando decido quiero esta carrera y ahí me quedé para poder hacer pues la carrera en comunicación y después entro a trabajar afortunadamente a radio y televisión mexiquense que es justamente chicos donde ahorita ahora es donde estoy perfecto Carmen oye y platícanos recuerdas tu primera vez al aire cómo fue y qué ocurrió aquel día sí 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 estuvo la verdad es que estuvo híjole bien interesante porque antes del programa en el que yo ahora estoy que se llama historias del más allá que es un programa y como que un poquito tenebrosón y escalofriante bueno antes de eso yo estaba en radio en noticias perdón sigue siendo radio y entonces ahí estuve como reportera hacía de todo en radio creo que en noticias radio uno tiene que hacerla de todo desde armarte una nota desde también estar ahí como pensando en sabes qué sácate el audio de tal haz hasta el por ejemplo la traducción en cuestiones internacionales haz la traducción de tal persona que está hablando en inglés haz la traducción después grabas el audio en español lo montas etcétera o sea había que hacer todo ese trabajo y de repente me dejaban grabar este ya cosas como alguna nota o sea normalmente yo solo la redactaba pero después ya me dejaban grabarla y después fue que me dijeron sabes qué pues vas a pasar ya al aire o sea con la que era titular en ese momento dando un poco la sección a veces de clima a veces de tránsito etcétera entonces para mí era como híjole ay qué nervios qué miedo antes de eso yo tuve una experiencia en España donde donde pude estar un intercambio académico en donde pude estar en una radio que se llama un irradio el espacio y ahí es donde donde pude estar con muchos compañeros de diversas partes del mundo de hecho la única que hablaba español fuera de los españoles era yo era la única latina y entonces y entonces si me decían ¿sabes qué? háblanos un poquito de ti de tu experiencia háblanos de la cultura latina en general ellos creo que ven a México y a todo como un todo un uno ¿no? creo que México de Perú de Argentina es lo mismo entonces si dicen ¿sabes qué? al final entonces decían ¿sabes qué? háblanos de pues sí cómo es la cultura allá con ustedes y estábamos con alemanes con ingleses con personas de diferentes partes de Europa y la verdad es que fue una experiencia padrísima ahí me tocaba más ser la anfitriona del programa al ser la que mejor hablaba español porque los demás también pues sí el chiste era que hablaran español fueras alemán fueras de donde francés de donde tú fueras tenías que hablar un poquito de español para poder estar en el programa entonces fue una experiencia ahí pero ya cuando la ves o sea ahí todavía era como de chavos ¿no? de decir bueno pues aquí andamos en realidad pues no creo que si me equivoco me corran ¿no? pero ya en una cuestión de ya de trabajo cuando ya empiezo en mexiquense muy formal es cuando si dices ay Dios si digo algo una tontería al aire ¿qué me va a pasar? ¿no? o sea obviamente ya influyen muchas cosas y fue cuando pues sí tuve muchísimo nervio pero yo creo que lo más así lo más fuerte vino cuando justamente empiezo el primer día de historias del más allá con un maestro de la locución además ¿a quién se le ocurrió poner a una novata como a mí? no lo sé de verdad no lo sé con un grandote como Rubén García Castillo o sea era un señorón una persona que ya tenía todo el callo del mundo y pues yo ahí como ay sí qué padre ¿no? y la verdad es que la primera vez me acuerdo mucho esta anécdota siempre la cuento porque a mí me avisan un jueves antes de que el programa entrara al aire digamos el lunes entraba al aire me avisan el jueves ¿sabes qué? vas con Rubén y yo ah bueno pues qué o sea voy a estar en su equipo que no vas a estar al lado de él y locutando obviamente pues cosas muy sencillas demás ah dije no inventes qué onda qué onda o sea cómo está qué nervios claro qué nervios pero también no teníamos mucho tiempo de ensayar de hacer cosas y entonces como eso de las 9 de la noche el 5 de febrero de 2018 que entra al aire historias del más allá me dice Rubén oye bueno todo el equipo vamos a hacer un cáliz se llama esto de de hacer una pruebita antes y entonces dice vamos a hacer un calicito tú tranquila car aquí estamos me dice Rubén y yo pues sí la verdad es que creo que yo voy a estar callada todo el tiempo porque me da un nervio increíble o sólo contestar sí no ajá no y de repente yo dije bueno a ver tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo tú puedes no 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 te rajes no y de repente me dicen este ya me dan el cue nos dan el cue entonces Rubén como pez en el agua así como si nada eh amigos amigos qué tal muy buenas noches ustedes están en este programa bla 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 padrísimo yo así con la boca abierta dije guau y de repente me dice Carmelita cómo estás muy buenas noches bienvenida al programa y yo como en blanco o sea ni siquiera estábamos al aire ni siquiera pero yo como en blanco temblando y así lo peor o sea dije no la vayas a regar no la vayas a regar no la vayas a regar y lo que le contesto es muy buenas noches Raúl cómo estás y entonces él volteó como Raúl de qué hablas y yo no ya la regué ya la regué Rubén perdón no hombre él lo tomó la verdad es que híjole con una actitud padrísima de ajaja y mucho relajo pero si por ejemplo mis jefes estaban con unos ojos que me mataban que decían qué te pasa cómo crees que le dices Raúl a Rubén y me mandaron traer un este alguien lo mandaron con una pizarra y así me pusieron la pizarra enfrente con el nombre Rubén García Castillo dije obviamente me hice su nombre obviamente el punto es que no entienden que no puedo que estoy muriéndome de nervios pero fíjate que me ayudo mucho porque no o sea ya que tuve como esa descarga de adrenalina en ese momento y dije ya la regué pues ya o sea ya que más puede pasar que la vuelva a regar ahora al aire pues ya de modo y de sí claro ya que ya ni llorar es bueno dirían por ahí y de repente cuando entramos al aire fíjate yo me acuerdo mucho eso eso nunca se me va a olvidar que antes del programa dimos una entrevista bien chiquitita ahí como una a noticias de mexiquense televisión y entonces yo ni hablé en esa entrevista o sea Rubén era el que tenía el micro y todo bueno entonces pues yo estaba tan relax que dije ya o sea ya pues ya ya que sea lo que sea y entonces me acuerdo que yo veía a Rubén como si nada no en esos tres minutos que nos faltaban para entrar al aire yo de verdad ya estaba así como pues ya que muy tranquila muy relajada y entonces me acuerdo que ahora fue Rubén el que lo veo así como que 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 y yo Rubén estás bien y voltea y me dice no no Carmelita entonces me agarra del brazo pero así fuerte fuerte y yo ay ay que paso y me dice no sabes no sabes lo nervioso que estoy me dice no puede ser es que no puede ser Carmelita porque llevo años haciendo esto llevo años en esto y no puedo creer que me estén dando nervios entrar ahorita a una cabina de radio y en ese momento comprendí dije guau guau pues déjame ojalá algún día ser como tú que aunque lleves años y toda la experiencia del mundo que iniciar un proyecto todavía te dé esa cosquilla y todavía te dé ese nervio de decir que va a pasar al aire entonces en ese momento lo admiré mucho dije la verdad es que está increíble que sientas eso y pues yo así como tranquilo no te preocupes ahora la tranquila era yo se cambiaron los papeles se cambiaron los papeles la verdad pero fue fue una experiencia padrísima ya ese la verdad es que ya estando al aire no la regué tanto no la regué tanto ya como que estaba más tranqui y pues fue increíble poder estar imagínate con ese maestro de maestros claro sí bueno pero actualmente ya te has transformado en el gran referente de la radio de terror en México igual que pues en su momento sucedió con el señor Rubén García Castillo Juan Ramón Sáenz y Víctor Manuel Barrios este pero alguna vez te imaginaste estar en este lugar oye o sea detrás de los micrófonos llevando noche tras noche a historias a nuestros hogares relatos de miedo no fíjate que que no yo creo que muchos tenemos un sueño de repente y nos vemos en tal lugar ¿no? y y esto que me preguntas es que hay muchas personas que yo lo sé a lo mejor hoy dicen a mí me encantaría estar en un programa de radio de terror y y se visualizan ahí yo te voy a ser sincera no no porque todo más bien llegó como como así como órale bueno padrísimo yo no yo no lo imaginé pero hoy te puedo decir que la verdad es que es es un es un programa yo creo que uno de los mejores en los que uno puede estar en radio uno de los mejores y te lo digo que que de antes cuando cuando estuve trabajando en noticias igual te pedían hacer de todo sabes que vas a hacer una cápsula para una revista radiofónica o vas a ir de repente a exponer tal cosa vas a ir a un programa de música vas a ir a la vez que anduve en todos los programas sino como locutora tal cual pues como invitada y y no sé dando alguna información de más hoy puedo decir híjole esto o será que que ya me enamoré del proyecto eso también pasa no te enamoras del proyecto te clavas con la temática pero también te clavas la verdad es que yo hoy estoy enamorada de escuchar a la gente para mí hoy es un wow de verdad tengo ese privilegio de poder sentarme y de poder estar escuchando a las personas que pasan al aire escuchando además escalofriantes relatos que que son padrísimos porque la verdad es que estos relatos a ver por qué son tan escuchados yo desde la parte académica he querido darle una explicación al final creo que los cientistas sociales es lo que hacemos por qué pasa esto en la sociedad y hay mucha gente que dice ay es por morbo es por morbo por eso se escucha en esos programas y yo decía no 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 es que debe haber algo más más allá del morbo que te lleva a escuchar este tipo de relatos y entonces por aquí en la universidad autónoma del estado de méxico hacíamos una investigación con una doctora en sociología y me decía sabes que creo que que es a grandes rasgos ¿no? de toda esa investigación que se hizo concluyamos en que a nosotros nos gusta sentir algo cuando escuchamos un programa cuando escuchamos un podcast por ejemplo ¿no? nos gusta sentir entonces ¿qué pasa con historias del más allá? que es un programa que todo el tiempo te va a hacer sentir algo con el relato de la otra persona y que además te engancha mucho porque no es este la doctora en nutrición que está dando una dieta al aire ¿sabes? que a veces decimos híjole pues está muy interesante y todo pero a lo mejor ni le entiendo ni sé de qué está hablando ¿no? con algunos términos pues muy elevados que a lo mejor pues no son parte de nuestro día a día ¿qué pasa en historias del más allá? que está don José al aire don José el que vende carnitas en la calle los domingos y don José que te está contando este bueno pues fíjate que uno se levanta a las 5 de la mañana ¿no? para trabajar este todos los días y yo pues una ocasión que me paré a las 5 de la mañana puedo escuchar claramente a una mujer que estaba sollozando afuera de mi casa y eso te engancha eso te engancha porque eso sí es nuestro día a día ¿no? a lo mejor el pararte temprano el no sé el ir por por la calle y de repente encontrarte con este tipo de fenómenos sobrenaturales es decir historias del más allá te hace sentir algo te hace sentir escalofrío yo es lo que hoy digo hoy me hace sentir a mí escalofrío o sea toda la noche estoy así de hoy hoy cuando ahora sí que se me enchina el cuero toda la noche escuchando estos relatos y dos es muy cercano a ti a tu realidad es muy cercano a mira pues si ya pasó no sé Carla que es maestra pues yo también yo que soy maestra también voy a llamar y voy a platicar que también en mi escuela se aparece una niña ¿sabes? es un programa más cercano a la gente a la realidad entonces es por eso nosotros concluyamos desde la academia pasando por diferentes investigaciones concluyamos que eso es eso es lo que ayuda a que un programa de estos o en su momento la mano peluda en su momento apague la luz y escuche en su momento exhalofrío estos programas que al final de cuentas lo que buscan es hacerte sentir esto y la verdad hoy te lo puedo decir mi estimada Carla Carla perdóname perdóname mi estimada Carla es que hoy pues estar en este programa yo a diario agradezco a Dios digo gracias por un programa más yo no sé si mañana haya otro yo no sé si mañana yo esté pero hoy te agradezco que yo pueda estar dos horas al aire que padre claro totalmente y justamente Carmen como nos platicamos hace ratito y nos comentabas historias del más allá bueno pues surgió hace ya poco más de cuatro años de hecho ya van para cinco años está muy cerca de eso y pues con su surgimiento pues una nueva etapa en la historia del radio terror aquí en México cuando precisamente pues Rubén García Castillo y tú inician este proyecto como surge la idea para darle forma a todo esto que hoy escuchamos cada noche fíjate que ustedes recordarán que justamente en el dos mil dieciocho a inicios de año sale del aire la mano peluda en Radio Fórmula así es y entonces fue pero fue una noticia tremenda en todos los periódicos estaba en periódicos internacionales que el programa de la mano peluda llegaba a su fin pues obviamente fue como un boom de qué onda pues era un programa híjole o sea que la gente ubica de otros países la gente ubica este programa bueno pues entonces acá en Mexiquense como somos una radio estatal somos una radio pública cultural especialmente estamos más enfocados en la cultura el director dice sabes que a mí me gusta mucho ese tema de mitos y leyendas tomándolo desde esa parte de al final mitos y leyendas son cultura la cultura lo que contamos en nuestro día a día nuestra tradición oral es cultura y entonces decía ¿saben qué? yo quiero que ese programa esté aquí entonces pues ya sabes ahí dijo localicenme a Rubén García Castillo quiero que venga pues quiero proponerle un programa y saber si él está de acuerdo porque además ojo nosotros estamos en Metepec Estado de México yo soy de Toluca entonces estamos hasta acá digo no es así como cinco horas de la Ciudad de México pero si mínimo y por el tránsito que de repente hay pues es una hora y media dos horas que te haces ida y vuelta entonces obviamente se le convocó Rubén Rubén acepta venir acá a las instalaciones acepta iniciar otro programa porque Rubén con este iniciaba tres proyectos el de la mano peluda que lo funda en Radio Fórmula o él por lo menos el primer doctor y después va a otra estación de radio a hacer apague la luz y escuche un programa que ya venía desde antes pero que con Rubén toma el formato son los de la mano peluda y entonces con historias se convertía en el tercer programa que él estaba haciendo que él estaba pues no como que ahí del tijerazo de oro entonces ahí es cuando sabes que vamos nosotros lo que queremos obviamente al ser una radio estatal se buscaba que las personas del Estado de México contaran sus historias contaran las leyeras del Estado de México contaran todo lo que se escucha pero obviamente pues no traía a muchísima gente no solo de Ciudad de México sino Estados Unidos sabes el programa me sorprende cuán escuchado es en Ciudad en Estados Unidos muchísimo internacional ya sí claro se vuelve un programa internacional más que del Estado de México si hay muchas llamadas y a veces la tendencia es a que sean muy o del Estado o de la Ciudad de México pero la realidad es que hoy pues ya te llaman personas de Honduras ¿no? a veces de Argentina te llaman muchísima gente de Estados Unidos no solo mexicanos no solo paisanos sino te dicen ah bueno yo soy puertorriqueño y quiero contar mi historia yo soy cubano y entonces está increíble ¿verdad? que sea un foro ya más allá de México solamente sino que sea un foro en español en donde nos reunimos todos los latinos todos los que hablamos español para poder contar una historia del más allá sí claro oye y de todos los relatos que has escuchado ahí en historias del más allá ¿cuál es la que más te ha impactado? uff 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 han sido muchos ahora sí que tengo una lista bien larga de estas historias está buenísimo buenísimo pero a ver yo creo que el más impresionante y uno de los que ha sido de los últimos que nos han contado es que está una una chica ella lo cuenta en primera pero esto me pasó a mí yo lo viví y dice mira voy a una fiesta me dice pues ya sabes uno cuando está joven vas a fiesta 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 cada todos los todos los sábados todos los domingos o todos los viernes me dice entonces yo fui a una fiesta ahí estaba con mis amigos muy contenta muy tranquila y entonces de repente yo voy al baño a este lugar me imagino era como un antro porque si voy al baño los ojos eran muy grandes entonces de esas veces en que tú vas directamente a hacer lo que tienes que hacer después sales y te ves en el espejo pues para a ver echarte una manita de y entonces dice cuando yo me miré en el espejo veo o sea me veo en mí pero haz de cuenta como si me hubieran golpeado porque tal estaba amoratada ensangrentada estaba y con una cara así de o sea de que estaba a punto de morirme entonces cuando yo veo eso en el espejo porque realmente yo no tenía nada yo no no me había pasado nada cuando yo me hice en el espejo me hago para atrás me empiezo a tocar la cata como de ¿qué me está pasando? ¿qué tengo? y entonces dice en ese momento me empecé a sentir tan mal tan mal o sea ya ahora físicamente como me dijeron unas ganas increíbles de vomitar me sentía mal me dice ojo para esto yo no había ingerido nada o sea nada de por ejemplo alguna droga cuando mucho me había tomado un vaso de tequila o algo así o sea no era que yo estuviera tomada no no era que no 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 o sea esto no sé qué había pasado entonces dice yo cuando cuando veo esto y me empiezo a sentir tan mal salgo de inmediato del baño llego con mis amigos y les digo ¿saben qué? me tengo que ir me tengo que ir me dice y solo a una amiga le digo oye ¿qué tengo? no pues no tienes nada en serio es que entonces ¿qué me pasó? porque yo vi eso en el espejo pero yo lo vi claramente ¿no? entonces yo estaba tan espantada que yo lo único que hice fue irme en ese momento de esa fiesta o sea dije no no sé qué es esto me voy se va a su casa ya no ocurre nada más simplemente pues bueno descansa y todo regresa otro día a otra fiesta de este estilo y entonces ella ella relata dice estábamos en la fiesta y de repente me empieza a venir todo esto a la cabeza todo esto ah pero para ella ella me comentaba cuando se miraba al espejo y se veía así toda golpeada y ensangrentada decía había una voz muy ligera muy ligera casi parecía el viento pero que me decía vete vete y entonces que que ella decía qué onda o sea por eso como que dijo qué o que me o que me pusieron en alguna bebida o qué porque estoy viviendo todo esto entonces días después dice más o menos como dos tres semanas después regresó otra fiesta así como ah bueno pues ahí andábamos igual me dice era como un jardín de estos cheleros en donde estábamos me dice y de repente yo estando con mis amigos empiezo otra vez a tener esa sensación de mareo de vómito me dice cuando en ese momento ahora si no había ingerido pero nada ni fumado nada o sea no había tomado casi nada la fiesta casi estaba empezando dice en ese momento me empiezo a sentir tan mal me recuerda a eso que yo sentí dos semanas atrás que voy al baño corriendo voy al baño y vuelve a pasar lo mismo entonces estoy o sea con la cara ensangrentada hinchada me dice pero ahora me veía peor como si estuviera muerta me veía blanca pálida en ese momento dice otra vez vuelvo a sentir el escalofrío y digo que está pasando que está pasando hay algo me dice pero ahora esa voz esa voz que escuché en ese momento muy tenue ahora era más fuerte y decía vete 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 y hice en ese momento les juro ahora si yo no me despedí de nadie yo no regresé ni con mis amigos lo único que hice fue salir o sea de inmediato a la calle a tomar un taxi me dice Carmen cuando yo me subo a ese taxi y cierro la puerta de inmediato comienza una balacera en el lugar donde estábamos haciendo la fiesta dice hubo bastantes personas me dice o sea yo no sé que había ahí que problema hubo pero yo sé que hubo varias personas muertas y además algunas lesionadas yo no sé que tenga que ver pero obviamente alguien me estaba avisando de todo esto claro la remunición ay sí y entonces esa yo creo que ha sido de las últimas que más me ha impactado la verdad que dije ay diosito pues que nos avisen a todos ¿no? sí que se vea bien por favor está impactante oye y precisamente digo ya que nos cuentas esta historia que está muy impactante ¿cuál ha sido la experiencia más sobrenatural que tú tú así tu persona como tal ha llegado a experimentar a lo largo de toda la vida hasta el momento? ya yo lo que puedo decir es estoy segura que una vez escuché a la llorona y esto fue antes del programa antes de que entrara al programa pero yo me acuerdo muy bien muy bien que esa noche yo estaba dormida con mi mamá mi papá se había ido como a algún lugar y entonces de esas veces que era como ay yo no quiero dormir sola no yo tampoco entonces me fui con ella ahí estábamos mi mamá ya sabes es de las personas que no te empieces a sugestionar este él no el nombre de Cristo tiene poder ¿no? este entonces sí sí siempre ha sido como de ok sí si existe eso siempre hemos creído en estas cuestiones pues oscuras en cosas así sobrenaturales pero sí mi mamá siempre ha sido de las que ni te me espantes ¿no? órale no pasa nada siempre desde chiquitas siempre pero me acuerdo que en esa ocasión estábamos dormidas yo te puedo decir la hora no te voy a decir las 3 de la mañana pero si era la madrugada o sea recuerdo que ya llevábamos tiempo y hasta eso que nos quedamos ahí en el chismecito yo creo que nos fuimos durmiendo como a la 1 a 1 y media de la mañana y tiempo después no tengo idea de la hora pero en un momento híjole yo me hago estaba dormidísima ni siquiera era que estuviera ahí medio despierta que no podía ir a dormir no 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 yo estaba dormidísima cuando se escucha pero afuerita de la casa afuerita se escucha como un grito de una mujer pero es que era entre una mujer entre un un animal ustedes que hacen edición de audio se escuchaba también como como si fuera un efecto como si tuviera eco este efecto en el cielo no sé era rarísimo pero a la vez no 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 porque porque si hubiera sido una mujer pues yo creo que más bien te paras y dices que onda no si escuchas tal cual a una mujer como en la calle pues dices oye vamos a salir que está pasando policía pero esto no era una mujer claro esto no era una mujer esto era entre un animal chillando no será rarísimo pero yo se lo me acuerdo que escuché el eco como en el cielo como un trueno aparte pero era algo así como no en el cielo y retumbando y muy muy o sea que te te desgarraba que decías ay dios o sea que sufrimiento pero entonces yo ya no sé de qué se trata esto que en un momento captas y dices esto no es normal esto no es no es una mujer no creo que es un animal y mejor yo ni me asomo entonces yo me acuerdo que yo me quedé así o sea que que solo desperté pero así despiertas como con ese escalofrío y solo me quedé así de esas veces que tu corazón se queda palpitando como pa 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 a todo lo que da y yo estaba así atrás o sea como con mi mamá como abrazada pues no me moví porque dije no o sea veo que mi mamá no se mueve y dije o fui yo o fue un sueño pero yo me acuerdo muy bien que todavía cuando desperté o sea me despierte el sonido así de y después Sigue ese sonido O sea, sigue como en el aire El Y entonces Yo dije, no, es que no fue un sueño Que yo haya tenido y que despertara Y ya no se escuchó nada O sea, yo despierto Y todavía se sigue escuchando Por mucho tiempo el sonido O el alarido, quién sabe qué era Y entonces Solo me quedo así Temblando en la cama Y tratando de no moverme Porque dije, pues mamá no se despertó Pero algo pasó Y ya de repente me muevo tantito O sea, ya no pude dormir La verdad Y como eso, como a los 30 segundos Un minuto Mi mamá me dice ¿Escuchaste también? Y yo, sí mamá Sí, también me escuché Y me dice ¿Escuchaste el grito El alarido, no sé qué? Le dije, sí, escuché Y entonces ya fue que las dos Mi mamá luego Vamos a rezar Vamos a rezar Porque eso no es nada bueno Entonces Yo la vez que le dije Sí mamá O sea, sí Esto no fue O sea, las dos Entonces quiere decir Que la escuchamos Y lo escuchamos igual Sí, sí, sí Me dice No, esto no Esto no fue nada normal No fue nada bueno Y entonces Yo a partir de ahí Sé que Yo digo Yo escuché a la llorona Estoy segura Estoy segura Sí Y cuando la gente me cuenta algo De la llorona Es que has de cuenta Que pasa lo mismo Digo, hay quien dice Es que dice claramente Hay mis hijos ¿No? Pero hay muchísimos más que dicen No, para nada No dice Hay mis hijos O por lo menos a quien A mí se me apareció Y no dice Hay mis hijos Solo fue un alarido Como entre mujer Como entre un animal Y en el cielo Entonces digo Sí, sí, sí O sea, es que entiendo Lo que me estás diciendo Porque yo ya lo viví Yo creo que eso ha sido De lo más De lo más escalofriante Que me ha pasado Así que digas Uy, qué bárbara He vivido un buen De historias del más allá No, soy sincera Y no Aún cuando ahora Escucho tantos Tantos relatos De estos Pues no me pase Y yo digo Gracias Así estamos Ahorita no, joven Mejor Mejor así No quiero ser parte De las historias del más allá ¿No? Sí, no No quiero contar mi historia Por favor Que nada más escucho Oye Y ya que Bueno, historias del más allá Tiene a lo sobrenatural Como tema principal Platícanos La muerte ¿Qué representa para ti? Uf Ay Dios La muerte Pues Significa Yo creo que Obviamente Para mí Una pérdida Completamente Una pérdida De un cachito Del corazón Yo es lo que pienso Y es lo que experimenté Por ejemplo Con Rubén García Castillo Hubo una relación Tan bonita Tan bonita De verdad De verdad Que es más Yo eso se lo deseo Que lo viva Cualquier persona Que va a estar al aire O que va a estar En una cuestión De trabajo ¿No? El que Yo haya tenido La dicha El privilegio De trabajar Con una persona Como Rubén Y que además Se diera una amistad Tan bonita Que además Él Fuera una persona Que Me diera un abrazo Para decir Vente Vente al proyecto Conmigo No me dejara En A ver Tú eres mi Colocutora Así es que Aguas No me participes Mucho Porque aquí El titular Soy yo Es Aguántame tantito ¿No? Ya sabes Que me estuviera Ahí como limitando Bueno Él me dejó Ser al aire Y entonces Todo eso Yo se lo agradecí Siempre 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 Y El día De su fallecimiento Para mí En la mañana Cuando me habla Su familia Y me da la noticia Híjole Yo me derrumbé Me derrumbé De una manera En que Pocas veces Pocas veces Me pasa Y Yo me acuerdo Que la gente Me hablaba Y Pues yo No podía Ni contestar No No tenía fuerza No tenía nada Y En la noche Me vuelve a pasar Lo mismo Cuando voy al programa Y yo lo que Les decía es En la mañana Creo que le lloré Al amigo Le lloré A A Ese cariño A esa persona Que quise Realmente ¿No? Y que sé que había Un cariño muy mutuo Y una Pues yo creo que Como que los dos Nos protegíamos Mucho al aire Es decir Había un gran Compañerismo Y dije En la noche Llegando a la estación Llegando a donde A diario Hacíamos el programa Me tocó llorarle Al compañero De trabajo A la persona Que ya no iba A regresar Para estar conmigo Para guiarme Para seguir Liderando Ese proyecto Entonces Para mí La muerte Yo creo que Tiene que ver Con temas También súper Sobrenaturales Justamente Con el inicio De todo Lo que Lo que Escuchamos En el programa Con aquello Que no tiene Explicación Porque dime Quién Ha ido Al otro lado Al otro mundo A la otra vida Y ha regresado Para decir Oiga No No hay nada No hay nada O sea Te mueres Y ya Ya No pasa nada O sea Hasta ahí Se acaba Tu existencia Ah Órale Ah bueno ¿No? Pero O quién Ha regresado Para decir Oye Si hay un cielo Hay un infierno Oye Si hay esto Si hay lo otro Digo Yo soy creyente Y yo Si pienso En que Debe haber Una vida Más allá Debe haber Algo más Debe haber Algo más De que solo Se acabe Tu existencia Y ya Debe haber Otra cosa Pero ahí La muerte Para mí Es eso Es justamente Eso sobrenatural De decir No sé Qué hay más allá No sé Qué pasa No sé Por qué Hay tantas historias Sobre personas Que fallecen Y se le aparecen A las personas Hay muchísimas Historias de esas Y que La gente Más que terror Lo ve a veces Como No puede ser Que mi amigo Se vino a despedir De mí Cuando ya estaba Muerto Yo lo vi Es más Lo abracé Se despidió No entendí muy bien Por qué se despedía Pero Le di un abrazo Y a los dos días Me entero Que él había muerto Tres días antes Entonces Cuando Cuando Hay tantas De estas historias Cuando las escuchas Tan a diario Es cuando dices Claro que esto existe Claro que esto Se da Y para mí La muerte Es solo El paso De esta vida A otra De este mundo A otro Y que obviamente Puede haber manifestaciones Puede haber manifestaciones Pero que eso no quita Mi queridísima Carla Mi querido Mario Que no te duela Que no sientas Y que no se muera O que no por lo menos Le claven un alfiler A una parte de tu corazón Como me pasó con Rubén De corazón Yo creo que la audiencia Lo sabía Yo creo que la gente Que nos escuchaba a menudo Lo sabía Lo sabía Que para mí Ese día Pues había Híjole El corazón Mi corazón Estaba de lo más triste No lo puedes No lo puedes expresar al aire No Mucha gente me decía Pero por qué ni lloraste ¿No? En la transmisión Y decía Bueno Cada quien Cada quien lo va a expresar De la manera que quiera Creo que yo ya Había llorado bastante Y a mí no se me hacía Algo profesional Porque si algo Escuché de Rubén Siempre Eso sí Cuando yo me reía Por algo Siempre me decía A ver Carmelita Estamos al aire Ponte seria ¿No? Y entonces Para mí Él era la referencia De respeto A tu trabajo Respeto al micrófono Respeto a tu audiencia A la gente Que te está escuchando Y que no tiene Por qué Si tú estás enojada Ese día Saber que estás enojada No tiene por qué Si estás triste Saber que estás triste No tiene por qué Tú tienes que seguir En un nivel No en un papel No, no No lo vas a actuar Pero sí En lo que te toca Hacer noche a noche O día a día En el momento que sea Entonces Para mí Esa es la muerte Sí la La pérdida El dolor En el corazón Horrible Pero también La esperanza De saber Él está Ella Quien sea Ya está en un lugar Mucho mejor que este Por supuesto Y precisamente Ya que hablamos Sobre cosas En este caso Sobrenaturales ¿Alguna vez te ha ocurrido Que conduciendo Historias del más allá Has llegado a sentir Alguna cosa Extraña Rara No sé Algo sobrenatural Estando precisamente En la cabina Sí mi querido Mario Sí Hay Hay muchas cosas Que pasan Y yo creo Que también es La verdad Porque Estamos De alguna manera Escuchando historias Que mueven Mucha energía A ver O sea Hablar sobre la muerte Hablar sobre el demonio Hablar aún Sobre Porque historias del más allá Lo hemos hecho Lo hemos abierto A no son historias de terror Historias que digas Ay que feo Estuvo eso Sino que también A esas historias Angelicales A esas historias Milagrosas Que ojo No dejan de ser Sobrenaturales Los sobrenaturales Todo aquello Que tú no puedes entender Que va Que tiene una explicación Fuera Fuera de la lógica Fuera de la ciencia Fuera de lo natural Entonces Los milagros Que son Eventos Completamente Sobrenaturales O las cuestiones Angelicales Entonces Aún Aún Esas historias Yo creo que Mueven mucha energía Mucha energía Y que Yo a veces He pensado Ay Nanita No será No será que Cuando uno Está escuchando Historias Sobre muertos Por ejemplo Esto que te ponía Hace un rato De ejemplo De yo vi a mi amigo Juan Y yo digo No será que a veces Hasta el mismo Juan Se aparece aquí Que Pues Como sea uno Lo está Lo está recordando Lo está llamando ¿No? Estás Volviendo A ese Espacio Y Solo Una ocasión Debo decir Que cuando Estábamos al aire Yo soy la guionista Del programa Entonces Antes Todavía me encargaba Más De hacer Muchos guiones Hacer algunas Investigaciones Sobre por ejemplo Las Tres psicofonías Más escalofriantes De la historia ¿No? Algo así Y entonces Hacia mi guioncito De a ver La psicofonía Uno Es la que se apareció En el castillo De Tal Bueno Entonces Hacías el guion Lo grabábamos Pero había que sacar El inserto El insert De ese Audio De esa psicofonía Entonces Pues yo me la pasaba Escuchando la verdad Cosas bien terroríficas Toda la tarde Este Viendo cosas así Bien 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 Raras Bien Oscuras Para sacar Mi guion Y poderlo producir Entonces Cuando En una ocasión Me acuerdo Llevábamos como un año al aire Y Era justamente La psicofonía Más escalofriantes De la historia Y entonces Mi compañero Me dice Mi productor Me dice Oye Carmen Está muy feo Eso Está muy feo Y le dije Pues sí O sea Sí está feo Pero Pues no pasa nada O sea Está padre Está padre Ya verás Que se van a asustar Muchísimo Y así Hasta le teníamos Sí Yo así De sí Que se espante Y terminamos Espantados nosotros Porque Tenía Hasta un audio De Este De advertencia Que decía El siguiente audio Puede ser perturbador Se recomienda discreción Ya sabes Para que las personas Ojo Viene algo Si quieres Mejor apágale a la radio Mejor apágale Si no Te puedes traumar Entonces Me acuerdo que Me dice No vaya a pasar algo Carmen Le dijo ¿Vaya a pasar algo De qué? Pues Algo en las líneas A él le preocupaba mucho La Su consola Era como el amor Y Sí, sí Amaba la consola Amaba la consola Y entonces me decía Es que no quiero Que pase algo Y le dije Pero algo ¿De qué? O sea ¿De qué me estás hablando? ¿De que se aparezca aquí El diablo? ¿De que estemos invocando A fuerzas? ¿De qué? O sea ¿De qué me hablas? Me dice De que pase algo Con las líneas Telefónicas O que pase algo En mi consola Y yo Le dije Ok Bueno Me dije No mira Pues es una producción Que no se me hace Que se pueda quedar fuera Pero al final Pues tú eres el productor ¿No? Ahora sí que Pues tú tomas La decisión final Yo sugiero Que sí se pasen Sugiero Que estén al aire De eso es nuestro programa Pero bueno Si te da miedo Al orgullo ¿Verdad? Ya con eso Ya con eso Picabas el orgullo Entonces le dije Bueno pues Adelante No ya Al final La pone Dice ¿Sabes qué? Dile a Rubén Que la presente Órale Rubén Vas a presentar Esta cápsula Órale La presenta Y después de eso O sea Pasa al aire Pero sí se escuchaba Muy feo O sea Es que se escuchan Como cosas ahí Bien demoniacas Y así Entonces Pasa la primera Ya Todo tranquilo Yo volteaba Así como Ya ves No Si te pasas Eres bien Miedoso Y no sé qué Y él como Con una cara Así como de No me simpatizas Pero bueno Dice Bueno vamos con la segunda Con la segunda cápsula Órale pues Entonces otra vez ¿Sabes qué? Rubén presenta La sí La presenta O sea hasta Rubén dijo Oye reina Eso está como Medio escalofriante ¿No? Y yo sí Sí está así como Medio feón Pero Le dije Pero pues bueno O sea Son psicofonías Órale Y En la En la segunda Después de la segunda Vamos directo Con una llamada Entonces toda la parte Detrás de Detrás de la producción De historias del más allá Pues es Está padrísimo La verdad es que Es bien 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 Interesante El poder ver Cómo se mueve ahí Todo Porque Porque puede ser Que tú tengas Una llamada pactada Ojo pactada Solo porque Está en la lista de espera Y le llamaste Y le dijiste Oye te marco Ya a las once y media No porque No porque Antes tengamos ya Pactado Quién va a entrar No Sino solo Estás en lista de espera Y te aviso Para que me puedas contestar Ah sí 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 Yo estoy al pendiente Pues cuál No te contestan No Oye Dan las once y media Y o el celular Está apagado No te contestaron nunca Entonces Te tienes que ir Con otra llamada A veces Casi casi La que va entrando Porque hay más En lista de espera Pero dices Va entrando una Pásamela Pásamela Y de una vez La enlazo ¿Por qué? Porque pues mis conductores Ya están esperando Una llamada ¿No? Sí claro Entonces O sea Es loquísimo En parte de producción Es loquísimo El programa Entonces Nos comenta Por el tallback Oye Ya tenemos llamada Después de esto De la psicofonía Nos enlazamos Con una llamada Este les dejo el nombre Perfecto Y ya lo presenta Rubén Hola No sé Mario ¿No? Mario ¿Cómo estás? Buenas noches Cuéntanos tu historia Ah pues Fíjese Que una vez Bueno Yo no creo Que estaba Hablaba Sí Como del diablo Como de una aparición Del diablo Pero Yo ya no sé Que tuvo que ver Con que Esta llamada Era un señor Y Se nos bota La llamada O sea Haz de cuenta Que como si nosotros La estuviéramos Sacando del aire Pero para nada No le estábamos Sacando del aire Entonces Pues de inmediato Producción se pone Aguántenme Aguántenme tantito Si ustedes Vayan con algo Y yo retomo La llamada Por acá Ábrale Entonces Se corta la llamada Seguimos Rubén y yo Y de repente Nos dicen Ya la tengo lista La regresan A cabina Digamos Regresan la llamada Amigo Te nos cortaste Sí Qué raro Pues no sé Como que Se me cortó Bueno Otra vez Se está contando Pues sí En ese momento Yo veo que El mismísimo Diablo Estaba ahí Y Otra vez Se nos va del aire Y entonces Ya en ese momento Decíamos Qué onda O es la llamada O es la llamada Pero no Porque cuando ellos Te cuelgan Se escucha El Entonces No había ese sonido Y Y voltábamos a producción Y producción Decía Qué está pasando Decía Bueno Otra vez Aguántenme Este Sigan Yo la retomo Por acá La retomaron Nos la vuelven A pasar al aire Y otra vez Ay amigo Pues qué raro Se nos está cortando Pero bueno Otra vez La pasan al aire Y este Empieza a contar La historia Y Se nos vuelve A salir del aire En ese momento Me dice Por el Tollback Mi productor Te lo dije Te lo dije Algo Se iba a meter Ya no están Jalando Mis líneas Telefónicas Y entonces Yo me quedo Así como Ay tranquilo O sea Puede ser Que la llamada Le haya fallado De más No hombre Pues a partir De ese momento Y todavía Nos faltaba Como una hora De programa No pudimos Concretar Una llamada No se pudo No hubo manera Nos la votaba El híbrido El lugar A donde se mete La llamada telefónica La votaba Todo el tiempo La votaba Y en eso Todo se cortaba Es decir Básicamente Tuvimos que seguir El programa Con historias Que yo tenía Escritas De personas Que las mandan Por whatsapp Básicamente Nos echamos Toda la siguiente Hora Con esas historias Porque producción Decía No hay manera O sea No hay manera En que yo enlace Una llamada De verdad Ahí Este amigo Híjole Era súper buenazo Para la producción Decía Bueno a ver Voy a intentar Meterla por el celular La pongo En un altavoz Bla bla O sea Ahí como solucionando Pero ya por el híbrido Por la manera Normal De tener una llamada Ya no se podía Y cuando salimos Todavía me dice ¿Quieres que pongamos La psicofonía 3? Y yo Mejor ya no Amigo Tenías razón En todo lo que Estabas diciendo Al inicio Y así Y él me decía No si quieres Te la pongo Si quieres te la pongo Para que ahora Ya no puedan Entrar ni Rubén Ni tú Al aire Y entonces me decía Sabes que Me dice Mira Carl Yo si te voy a ser Bien sincero Y yo si siento Que Que El estar mandando Todos estos sonidos Son vibraciones O sea Son sonidos Son cosas Que se están mandando Vía aérea Y que De verdad Híjole Me decía él Yo si siento Que se meten Cosas raras Cuando Cuando uno Trata con estos sonidos Además las psicofonías Que es bien sabido Que es algo que El oído humano No alcanza A A escuchar Pero que Cuando tú ya le das Este proceso Al audio ¿No? Puede ser que tú Hayas grabado En cabina Por ejemplo Que hayas grabado El 15 de septiembre Celebramos nuestra independencia Y cuando escuchas el audio Resulta que hay una voz abajo Que dice Esta noche Te vas No sé Y ahí se quedan ¿No? Entonces Cuando tú escuchas el audio Y dices Caramba ¿Y de dónde salió esa voz? Bueno Tú nunca la escuchaste Pero esa voz estuvo ahí Esa voz se coló Esa voz Fue captada Por el micrófono Entonces Es cuando Cuando Él me decía Yo digo Que no volvamos a pasar esos Y yo Nah Ya verás que no No pues Si tuvieron que reiniciar Toda la consola O sea Después de historias Que se acaba La programación Mínimo al aire La tuvo que reconfigurar Porque dijo No O sea Ya no quiso Y necesitamos dejar la lista Imagínate Para los que siguen Ni modo de decir Ay perdón Metimos una psicofonía Si yo no sirvo La consola Quedó poseída Por el demonio Y ya te lo salió Sí Entonces dijo Pero tuve que reconfigurar Todo Eso ha sido De lo que más Miedo me ha dado Cuando hemos salido De un programa Que ese día Sí dije Y aparte La explicación Que él me dio Él que le sabe Tanto esto del audio A las ondas sonoras Y demás Y dije Ay Dios mío Por algo Por algo me decía Pero ahí va Ahí va la terca de Carmen A querer poner algo al aire No Pues sí Oye Y a partir de esto O antes O para prevenir Cualquiera de estas situaciones ¿Tienes algún ritual Antes de salir al aire En el programa? En realidad Mira Yo soy creyente De mi querida Carla La verdad es que yo Creo mucho en Dios Eso sí Eso sí Y Yo sé que Estas historias Atraen Como ya Se los he inventado Atraen energías Atraen cosas Pero Y además Al estar al aire Mis amigos Ustedes que también Están al aire Pues sabes que Te conviertes En algo público Algo de escrutinio público Así como habrá gente Que te alabe Y te diga Guau Me encanta tu trabajo Y soy tu fan Hay gente A la que no le gusta Y está en todo su derecho Sí Y hay veces Y hay veces Que esas personas Llegan a Pues a lo mejor Hasta querer Hacer algún daño ¿No? Entonces Pues ahí es cuando Yo simplemente digo A ver Ay Dios Protégeme Cuídame Yo escucho esto Como mi trabajo Yo escucho esto Además con mucho cariño No en un afán De clavarme Tampoco De decir Vamos ahorita Saliendo a hacer Un ritual Satánico ¿No? Ni tampoco A estar aquí Haciendo invocaciones Ni nada de eso Eso Pues no va por ahí El programa Tampoco a dar consejos De Sabes que Pon un ajo En un vaso Con agua No, no No somos especialistas Seamos sinceros Yo Esa no es mi especialidad Soy locutora Y ya está Y desde Rubén Él me decía lo mismo No des consejos Que no sabes Carmelita Siempre me decía Si no somos expertos En esto No demos consejos Que no No sabemos Y dije Ok, está bien Y En ese sentido Es que yo Digo Permíteme solo Escuchar estas historias También no clavarme Con ellas En cuestión de Llevármelas a mi casa Porque ya lo he hecho Ya me ha pasado Al inicio del Del programa En que Yo me venía Con todas estas historias A casa Y entonces Ya se imaginarán Mis madrugadas ¿No? Entonces Fue cuando Yo también le decía Rubén ¿Cómo le hago? O sea Es que entre que estoy Escuchando psicofonías Horribles Para hacer una Producción Y después que escucho Las historias En la noche Bueno, puedo dormir Obviamente Y me decía No, tranquila O sea Tampoco se trata De que toda tu vida Vivas así Qué miedo Y qué escalofrío Me dijo No, disfruta las historias Y yo en un momento Decía Disfruta las historias No entiendo Rubén No entiendo Tú No entiendo Lo que me estás diciendo Hoy lo entiendo Hoy lo entiendo Porque sí De lleno Vivo cada historia Me meto Me clavo La vivo Así O sea Si la persona dice Estábamos en un campo De fútbol A eso de las 12 de la noche Cuando de repente Vemos pasar una sombra blanca Al lado de nosotros Yo ya Yo ya me puse en el campo A lo que mi cerebro conoce Ya me ubicó en un campo Ya me ubicó a las 12 de la noche Es más Ya pude ver las lámparas Que los están alumbrando Y ya pude ver la sombra Entonces Esa es la magia De estos programas Es la magia De este De estos relatos Y ahora es cuando digo Ya sé Ya entendí El vivirlo al 100% En el momento En que te lo están contando Pero de alguna manera Sí Cuando sales Decir Bueno Aquí se quedan las historias Ahora sí Literal Yo las voy anotando Voy haciendo sinopsis De cada historia Que nos cuentan Voy diciendo Bueno A grandes rasgos Esto trato de esto Y literal Es un cuaderno Que dejo ahí Que digo Ok Aquí se quedan mis historias Aquí De aquí en adelante Tiene que ser Carmen La que llegue a su casa Y la que intente descansar Y ya No A lo mejor No clavarme Y no pensar A las 3 de la mañana En que Se me va a aparecer El muerto Se me va a subir Claro que puede pasar Claro Yo no digo Que no No pueda suceder Claro que me puede pasar Pero Sí Intentando No estar sugestionada ¿No? Sí Para mí Esa es mi protección Más grande Es decir Dios Ayúdame Tanto de todo Lo 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 malo Que a lo mejor Alguna persona Diga Esto no me gusta Y tal Ayúdame Protégeme Yo sé que tú tienes Mucha más fuerza Mucho más poder Yo siempre he pensado La luz tiene más poder Que la oscuridad Y no pasa nada Pero también Pues que Que pues así De un poquito Ayúdame A que A que no Me pasen También Estas historias Pues a menudo ¿No? Que yo esté ahí Como Ay que miedo Ya me pasan A cada rato Por estarlas Escuchando Oye Carmen Y platícanos ¿Existe algún Locutor O locutora Ya sea del pasado Del presente Que admires? Sí 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 Hay Hay muchos locutores A los que admiro Especialmente Yo creo que hoy Bueno Pues sí Yo creo que mi referente Como hombre Es Rubén García Castillo Con esa voz De antaño ¿No? Con esa voz Que me No sé Se me hace padrísimo Y también Hay muchos locutores De doblaje Que al final Con algunos de ellos He podido trabajar Han sido mis directores De escena Por ejemplo Y A uno de ellos Es Carlos II Una voz Impresionante Mario Arbizu Híjole Sonia Casillas Otra gran locutora Y además Un ser humano Wow Increíble Son voces Que Uno dice Wow Wow Qué bonito O sea Por ejemplo Mario Arbizu Sonia Casillas Los escuchas Y es que son Como Como robots O sea Son de esas De esas voces Que dices Wow Es en serio Es en serio Que así hablas Sí Sí Tienen todo el don Entonces Para mí Son personas Que admiro Muchísimo Y pues yo creo Que los que se van Sumando Porque muchas veces Me toca trabajar O con locutoras Y locutores Que a diario Digo Wow Qué increíble Porque esto es Todo un arte ¿No? Sí Sí Oye Y bueno Existe una pregunta Que muchas personas Bueno Sobre todo aquellos Que no están O no estamos Tan involucrados En el medio Se hacen ¿Realmente Se puede vivir De la radio? Es decir De ser locutor Ya Esta historia Digo Esta historia Esta pregunta Ya estoy tan casada ¿Verdad? Con la historia Esta pregunta Mi querida Carla Mi querido Mario Es bien importante Sí 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 Es bueno Que nos la hagamos ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que nos están escuchando Y que Hoy quisieran Yo no sé Si a lo mejor Su sueño Sea ser locutores O ser actores De doblaje O ser No lo sé Este A lo mejor Hoy ya Podcasters ¿No? Puede ser Decir Yo quiero tener Mi podcast Y obviamente Tienes que saberle Un poco De la locución Entonces Hay Distintos tipos De locución Eso para empezar Uno es locución De cabina Que es lo que yo hago En historias del más allá Aquellos que están Y vámonos con esa rolita Que va a continuación ¿Sabes? Es un locutor De cabina También Aquellos que están En un programa Cultural Una revista radiofónica Somos locutores De cabina Después viene La locución Comercial Ojo Esa es la mejor Pagada Esa es la La que más En la que vas a tener También mucho Pues trabajo Porque hay mucho En estos momentos Pero también Hay mucha competencia Eso sí Hay mucha competencia Y también Hoy Se busca mucho Desgraciadamente Voces O robóticas Voces que se hacen Desde un Desde un aparato Para no pagarlas Porque es cara La locución comercial Es decir Un spot Que a ti te pasen Va a ser bien pagado Va a ser bien remunerado Sin embargo Pues tienes que buscarle También Tienes que estar buscando Castings Tienes que estar buscando De qué manera Logras Que una marca O demás Se interese en tu voz En que tú seas su voz Entonces La locución comercial Yo creo que es la La más La mejor pagada Pero sí No es tan fácil Tampoco así Que te llegue a tu casa ¿No? No Eso hay que salir mucho A buscarlo Y La locución de cabina Yo te voy a ser Sincera también Depende del programa Depende mucho Del programa Porque Habrá algunos Ahorita que me digan Que yo pueda decir No, sí O sea Vive súper bien Y vaya en un programa De radio Y me la miente ¿No? Digan ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? O sea Me están pagando Bien poquito Porque sí Hoy radio Es muy poco Muy mal pagado ¿Por qué? Porque especialmente En una radio En una radio Donde En una radio Comercial Pues Ahorita los ingresos Son muy bajos Muy bajos Todo se está yendo A las redes sociales Entonces Por eso Es que muchos Locutores de cabina Trabajan Muchas horas Muchas horas Que es desgastante De verdad Estar seis horas Trabajando con tu voz Y para que la paga Sea muy baja Muy baja Pero obviamente Depende del programa A lo mejor Si tú ya estás En un noticiario Y en ese noticiario Pues te pagan Básicamente Solo por ir A hacer el noticiario En el caso De historias Del más allá Que es un programa Pues posicionado Es un programa Que ahorita Pues escucha mucho Que tiene mucho Mucha audiencia Pues es bien remunerado Más o menos Tampoco es así Que digas Uy no manches Me voy a volver rica ¿No? No La realidad es que no Pero si Yo les diría La voz O el mundo El maravilloso Mundo de la voz Es eso Es todo un tema Entonces si tú Quieres dedicarte A la voz En general El doblaje El doblaje Si Que pena Pero el doblaje Es muy mal pagado El doblaje Es muy mal pagado A menos que sea Lo mismo Voice over Se llama Cuando vas a grabar Un audiolibro Por ejemplo Este Cosas así Eso es Eso es bien remunerado Porque son cosas Que se venden Pero El doblaje Desgraciadamente No Y eso Te lo digo Digo Yo no soy una Súper reconocida Actriz del doblaje Pero los que yo Conozco Que trabajo con ellos Y demás Me dicen No Es que del doblaje Casi 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 lo hacemos Por amor al arte Porque A menos que tengas Muchos Muchos llamados Pues si Si vives Más o menos Del doblaje Pero si no Tienes que buscar Otra cosa Tienes que buscar Algo como La locución comercial Que muchos de ellos Son locutores Y a la vez Son actores De doblaje Claro El amor al arte O sea Todo lo que se Todo lo que se necesita Para ser un actor De doblaje Está increíble Y muy difícil Es muy difícil Hacer doblaje La verdad Está complicadísimo Pero No es muy bien pagado Entonces Ahora sí que yo Les pongo todo eso En el radar ¿Para qué? Para todos aquellos ¿Por qué? Porque yo en un momento Fui esa persona Que yo quería escuchar De quien ya hacía radio De quien ya hacía televisión De quien ya hacía Que televisión es otro tema Pero también va unado a Muchas veces pensamos Uy trabaja en televisión ¿Cuánto dinero? No es cierto No es cierto Depende mucho del programa Eso es lo mismo Este Y depende pues De tu posición En el programa Entonces son muchas cosas Las que influyen Pero Para todos aquellos Que a lo mejor Aquellas y aquellos Que nos escuchan Y que dicen A mí me gustaría Hacer algo así Pero realmente Voy a poder vivir de eso O me voy a morir de hambre ¿No? Sí Entonces yo sí te lo digo Hoy radio Ser locutor Es poco pagado Es poco pagado En general En general Ya no hablo De las excepciones Sino en general Pero sí Una de las opciones Hoy puede ser Que también busques Pues esta parte ¿No? En YouTube En plataformas Pero esa es la realidad A grandes rasgos O por lo menos Lo que a mí me ha tocado vivir Ya Oye Carabin Y además Bueno pues digo Toda esta parte De la locución Todo lo que haces Sabemos que también Has estudiado pues danza Te gusta el baile Has sido instructora De zumba Entonces Platícanos un poco Sobre esa otra faceta Uf No hombre Es una faceta En la que justo ahorita Estoy intentando Regresar a Yo di clases De los 17 A los 22 años Más o menos O sea clases sin Diario 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 Dos Tres clases Dos Tres clases Cinco años de mi vida Que sí Para mí zumba Fue un Un tiempo así O ritmos latinos Eso es como Soy instructora O de zumba O de ritmos latinos Entonces Trabajé en diferentes Gimnasios Trabajé en diferentes Academias de baile Aquí en Toluca Por ejemplo Y Metepec Y entonces Es increíble Es increíble La verdad Es una energía Padrísima Es que el baile Lo es todo Lo es todo Y De verdad Que para mí Fue tan impresionante El estar cinco años Ahí Que cuando yo Terminé la carrera Yo Mi tesis Era sobre Se llamaba Danza e interacción Que era justamente Este fenómeno social Que yo veía Cuando la gente Llegaba a mi clase Y más allá De la clase A veces iba solo Por Porque se encontraba Con otros Con otras personas Y Ese Espacio Ese espacio De danza Pero también Un espacio Social Y un espacio En donde Interactuamos Con nuestros Movimientos Corporales Con eso Ya estábamos Diciendo algo Pues la verdad Es que fue Increíble Entonces A ese tiempo Yo lo Híjole Es uno de los Mejores de mi vida Después Es por cuestiones De que regresé De España Y subí De peso La verdad Es que perdí Mi condición En el tiempo En el que estuve Allá La retomé Un poquito Pero luego Vino un accidente Automovilístico Muy fuerte Que tuve Tuve una fractura No pude seguir Por mucho tiempo Vino la pandemia Híjole O sea No me ha dejado Poder regresar Pero Ahorita Es justo En lo que estoy Trabajando Como en poder Volver a tener Esa condición Física Porque Se necesita Una condición Impresionante Impresionante Déjenme decirles Que cuando yo estaba Dando mis clases Y siempre era Como bien exigente No sé si han visto Han ido a una clase De zumba En donde A veces El maestro Es buena onda Y todo es Viva Sí Lo estamos haciendo Súper bien Chicas Y vamos Adelante Y tú puedes Y súper motivador Pues yo Era entre motivadora Pero también Era de Y tú puedes más Y sube ese pie Y levanta la rodilla Y te lo pica Y eso es terrible Y entonces De repente Mis alumnas Eran así Ya cálmate No puedo ¿No? Pero la mayoría Sí Bájale dos rayitas A ver Ubícate Pero La mayoría Era Eran Este Personas Muy Que agarraban La onda Y decían Sí 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 Puedo Y yo llegaba Y les ponía la mano Así como A la altura De No sé A la altura Del abdomen Para que ahí llegaran Su rodilla Tenían que Botarme la mano Con su rodilla Cuando hacíamos Esos ejercicios Entonces La gente Normalmente Agarraba la onda Y decía Sí Sí Tengo que poder Tengo que poder Tengo que hacerlo ¿No? Entonces Yo era como Muy exigente En ese sentido No exigente De Hazlo Si no Te sales de mi clase No Pero era más como Un tema De Pues tú vienes A mejorar ¿No? Tú vienes A hacer ejercicio A cada vez Tener más condición Pues yo Eso es lo que quiero Eso es lo que busco Con esto Entonces La realidad Es que Yo Tenía muchísimo Imagínate Hacía dos horas Tres horas Al día De zumba Este Que terminaba así Como Terminaba Como espagueti Horrible Pero La realidad Es que Yo disfrutaba Mucho Mi tiempo Ahí Y Un Algo Que A veces La gente Me decía Guau Pero ¿Cómo Aguantas En las piernas? Es que yo no puedo Y tú aguantas mucho No Yo decía Si supieras Que por dentro Me estoy muriendo O sea Yo había veces En que Si se puede Aguántalo Y yo estaba Ahí aguantando ¿No? Porque obviamente No me tenían que ver Pero yo estaba así De Ya no puedo Ya no puedo Te lo decía Pero era para ti ¿No? Sí Sí Así de Te lo digo Juan Para que lo Escuches María Porque yo Ya estaba Temblando Hasta de la pierna Pues estaba Temblando Y yo Si se puede Y no hay Protectos Y no sé qué Y la realidad Es que me estaba Muriendo por dentro Pero Al final Pues también Era un aprendizaje Para mí Del decir Híjole Tengo Si yo no lo hago ¿Cómo les voy a decir A ellos Que lo hagan? ¿Cómo les voy a pedir Que ellos den algo Que yo no estoy dando? Entonces Y la realidad Es que fue una época Padrísima Yo espero en algún momento Regresar Para mí Zumba es el mejor Trabajo del mundo El mejor ¿Por qué? Porque haces ejercicio Y te pagan Y además Tienes interacción Con mucha gente La pasas muy bien Para mí Ir a una clase De Zumba Porque he ido Últimamente Yo a tomar La clase Y demás Pues te liberas De todo Te liberas Te desestresas Solo piensas En la música En bailar Por lo menos En una hora Entonces Para mí es mágico Una clase De Zumba De ritmos latinos Me encanta Y por eso digo Ay, por favor Que pueda regresar A ese Magnífico trabajo Espero que pronto Se me dé Qué padre Ya se me dieron ganas De ir A que te presionen Ajá Sí, sí A que te presionen Y regresando A la radio ¿En qué otro género Te gustaría incursionar? Me gustaría mucho Hacer Bueno Yo me quedé Con el tema De las noticias De hecho Mi maestría La hice En periodismo Ahí en la Carlos Septién No en un afán De regresar A noticias Como en un espacio Como titular Porque Sí está padre Sí me gustaría Pero también Me gusta mucho El tema De la producción En la parte de atrás Entonces Yo hoy Me veo más En un programa Como de revista Que si tengas Que dar Algunos datos duros Algunos datos Ahí Periodísticos Pero también Que sea un poco Más relajado Porque al final Por ejemplo Historias del más allá Me ha llevado A un estilo Más Más cercano Con la gente En donde No sé Me haría padre Que fuera así como Hola Mario Hola Mario ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí Adelante Por favor Dame tu historia Así como Dame tu reporte No Al final Tienes que O sea La persona Entra ahí Carmelita ¿Cómo estás? Yo siempre Te escucho Y obviamente Digo Te nace Te nace Porque Pues o sea La gente Te está hablando De esa manera Y tú correspondes A mi amiga ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo Sin escucharnos? A ver Arráncate Con esa historia ¿Qué te trae Esta noche Por acá? Es decir A utilizar Un formato Diferente ¿No? Entonces ¿A qué noticias? Te digo Pues todo era más cuadrado No podías así de Y vamos ahora En este momento Ahí está Nuestro compañero ¿Qué pasó? A ver ¿Dónde tu reporte? Pues no No Es muy diferente Los estilos De locución Pero A mí Me gustaría mucho eso Como una revista radiofónica La poesía Híjole La poesía Me encanta Me encanta Desde muy chica Soy muy muy afecta A la poesía A estar en estos ¿Cómo se llama? Pues A meterme a concursos De De decir poesías Y así De Algunos recitales En la escuela Me llamaban mucho Para 20 Tú vas a ser la maestra De ceremonias Y empiezas Con un poema Entonces Eso Me gustaría mucho Tener por ejemplo Un programa Un proyecto De poesía Me encantaría Ya Súper bien Y ahora Carmen Sabemos Digo históricamente Que hemos sabido De muchísima gente Que es Gente pública Personas públicas Que han estado En los medios masivos Ya sea Cines Sea radio Televisión Actrices Cantantes Por supuesto Cómicos Presentadores de televisión Uno de ellos Por ejemplo Robin Williams Que viene sabido Y ellos mismos Lo han dicho No han sido Precisamente Personas extrovertidas Fuera de las cámaras Fuera de los medios Fuera de los escenarios Fuera de los micrófonos También Entonces Tú consideras Que verdaderamente Se debe ser una persona Extrovertida Para poder incursionar En la locución No No Al 100% No Yo creo Que Depende Del programa Eso sí Depende Del programa Digo Si te ponen En un programa En donde Tienes que ir Y entrevistar A la gente No solo En tema Periodístico Así Cuéntenos Que piensas Sobre el gobierno Actual Sino A lo mejor De A ver Cuéntenos Cómo se vive aquí Cómo venden Las carnitas En este espacio Pues sí Tienes que ser Más Tienes que ser Una persona Más extrovertida Porque si no Te va a costar Muchísimo trabajo Acercarte siquiera A las personas Y hasta Lo vas a sufrir Lo vas a padecer Pero no es cierto No es cierto Que para que tú Estés En un Programa O para que tú Grabes algo Tengas que ser Extrovertido No, no, no Esto Yo creo que es La magia de esto Cuántas personas Yo he conocido Que no Por ejemplo Compañeros Compañeros Que No hablan No te hablan O sea A lo mejor Te saludan Así como Qué onda Cómo estás Y se van O sea Que dices No Así o más Así o más Amigable Pero que son Wow Son increíbles Cuando ya están En su programa Tienen muchísimo Conocimiento Tienen muchísimo O sea Han leído demasiado Creo que esa parte En que no No les gusta Socializar No les gusta Estar ahí Es porque les gusta Mucho Estar leyendo Estarse preparando Saber mucho Entonces Yo sí pienso En que No 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 tiene Por qué Te digo Obviamente En donde te pongan Pero si es un programa Muy especializado En donde solo tú vas a hablar Y dar tu conocimiento Qué más da Que seas una persona Súper extrovertida O introvertida Mientras Si hay ese trabajo De voz Hay ese trabajo De voz Porque A lo mejor Tú puedes ser Muy introvertido De esas personas Que hasta hablan así Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y que cuando tú Estás frente a un micro Te das cuenta Que Que no No puede O sea Tienes que proyectar La voz De alguna manera Tienes que proyectarla Para que la gente Te escuche Y para que el de edición No diga Híjole Tengo que subirle Un buen A su voz Procesarla Y aún así No 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 me va a dar Entonces Yo sí creo Que No 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 O sea Los que nos estén Escuchando Como tú seas Hay quien dice eso Ay A mí me gustaría Estar ahí Pero no Pues sí Me da un buen De pena hablar No importa No importa Si te da pena Grábate tú Grábate en tu casa Graba tu programa Graba De lo que sabes Graba Algo Escúchate tú mismo Dáselos a escuchar Escuchar a los demás Escucha las críticas Constructivas No aquellos que nada más Vienen y De todo mal De todo Eso ni les hagas caso Hombre Pero cuando la persona Te diga Sabes que yo siento Que si te falta aquí Te falta allá Por esto Y por esto Y por esto Ah bueno Te están Te están dando motivos Te están dando razones Entonces Hazle escaso Hazle escaso Y corrígelo Y corrígelo Vuelvete a grabar Esto de la locución Así es Es un Grabo Lo corrijo Grabo Lo corrijo Grabo Está mal Grabo Está bien Grabo Esta es la buena Así es esto Así es Así es la locución Y aprovechando Bueno ¿Qué consejo Le darías A estas personas Que están deseando Incursionar En la locución? Buenísimo Buenísimo Mi querida Carla Porque Yo sí les diría Uno Acérquense A los A los Profesionales A quien ya hace esto Hay veces Que en un programa Te lanzan Así de la nada Órale Vas Y no tienes Ni idea No tienes Ni idea Y lo digo ¿Por qué? Porque a mí me pasó Un poco O sea Esta parte Con Rubén Pese a que A lo mejor Ya tenía Alguna Alguna Experiencia Pero muy leve Algunos Cursos Hechos En locución No 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 O sea Como ya se los dije No Metí Metí Las cuatro Metí Las cuatro Y así Nos pasa Así nos pasa Entonces Mi recomendación Es Hoy Tienen miles De cursos En la web Miles De cursos Y se los digo Porque yo he hecho Casi todos esos cursos O sea Yo veo uno Que venden En No sé si se puede decir Pero por ejemplo Creana Si tú dices lo que quieras Se puede decir lo que sea Estamos en podcast Hay algunos cursos Buenísimos En Creana Doméstica Vamos No me están pagando nada Pero yo ya los tomé Y es un Mario Arbizu Que te habla De cómo ser locutor De cómo Proyectar la voz De cómo Porque ser locutor Mis queridos amigos Tanto Mario Como Caro Ustedes Lo sabrán A lo mejor está de moda Y sobre todo Por los podcasts De decir Uy yo ya soy locutor Pero 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 qué tanto Realmente Le estás dando A la gente O sea Qué tanto Si te estás preparando Para estar detrás De un micro A partir de que ya no está Este Permiso Que se tenía que sacar Ante la cep Que si no No podías estar Frente a un micrófono En México Se derogó Y al final De cuentas Hoy si hay Muchas personas Y habemos A lo mejor Hasta yo me cuento En que Falta preparación Falta preparación Entonces Yo te recomiendo Que Entres a la web Que pongas Cursos de locución Muchos de ellos Son gratuitos Muchos de ellos Están en YouTube De manera libre Hay otros Que si tienes que pagar Pero es muy poco Hay cursos Ya más Acá Más Más pro Que te da un Mario Filio Que si está caro La verdad Pero que vale Vale cada peso Que pagas por él Porque Mario Filio Es un grandote Es un locutorazo Y entonces Te va a decir Este Cómo imponer La voz Cómo impostar La voz Cuál es Cuál es el volumen Cuál es el Todo Cómo sacar De este diafragma Tu voz Los resonadores Es decir Cosas Conceptos Que tienen que ver Con la especialidad Para mí Locución Y doblaje Son especialidades De la locución De la comunicación No No porque seas Comunicólogo Ya Ya Yo puedo hacer todo No Intenta Intenta Este Especializarte En el tema Si eso te toca hacer Si eso te gusta hacer Bueno pues Especialízate Pero Hazlo bien Busca cursos Vete a Grande Vete a Congresos Hay En México En México Está muy desarrollado De verdad Somos la meca Del doblaje Para Latinoamérica En México En Ciudad de México Se hace todo Están los estudios De aquí se va Para todos los países Latinoamericanos Aquí se graba También mucha locución Para otros países Entonces Hay gente Que viene aquí Con estudié doblaje Hay gente Que venía De Perú De Venezuela Venía A Neutralizar Su acento Imagínate O sea Imagínate Que preparación Están teniendo Ellos Ellos Que dicen Bueno Si el acento Neutro Y lo pongo Entre comillas Porque yo tampoco Creo que existe Un acento Neutro Pero bueno El acento Que tenemos En el centro De México Que es el aceptado Para que se graben Cosas para toda América Latina O el estandarizado Si estas personas Están viniendo De Venezuela Están viniendo De Argentina Están viniendo De Perú A vivir un tiempo Aquí a la Ciudad de México Para neutralizar Su acento Imagínate Imagínate La competencia Que hay Ya no solo En México Que son muchos Es mucha la competencia Que hay Si hay mucho trabajo Pero también Hay mucha competencia Imagínate Si ahora Estas personas Dicen Es que yo Quiero grabar Desde Perú Yo no quiero Que se grabe Acá en México Yo quiero Que se grabe En Perú Pero vengo A aprender Acá Entonces es Cuando digo Guau Mis respetos Que estés Haciendo esto Que estés Viniendo Que te estés Esforzando Por hacer Un trabajo En tu país Y que por supuesto Amigos Pues ahí es Donde nosotros Debemos de decir Hay que esforzarnos Y al doble A diario Yo te juro Hoy A lo mejor Tomo un curso De locución Pero mañana Si sale uno nuevo Lo tomo Y si me invitan Otro Lo tomo Porque yo digo Es que A mí me falta Muchísimo Muchísimo La verdad Si siento Que me falta Mucho Y que nunca Terminas de aprender Esa es la realidad Entonces amigos Si tú quieres Entrar a este mundo Es fascinante Es increíble Pero si Por favor Por favor Se los pido Si Pues esténse Esténse ahí Preparando Para esto Una muy buena Recomendación Por cierto Y ahora Platícanos Carmen ¿Qué proyectos Vienen para ti En el futuro Ya sea inmediato O lejano? Híjole Pues yo esperaría Que muchos Muy buenos Pues sí Me encantaría Me encantaría En cuestión De locución Comercial Como les digo Este Afortunadamente Por ahí He ido Haciendo Castings En algunos Me he ido Quedando Y eso me encanta Pero también Como yo les decía Me gusta mucho El tema De la poesía Mucho Entonces Por ahí Yo he estado Trabajando En un proyecto Ya más personal Ya más mío Para poder Estar En una plataforma De estas Como ustedes Como en un formato De podcast O de video Y demás Me gustaría muchísimo Hacer eso Mucho Que aunque No se enlaza Completamente Por ejemplo Con las historias Sobrenaturales Si tiene también Que ver Cuando Cuando yo leo Al aire Una historia Y hay que darle Interpretación Y demás Que lo mismo Yo siento que me falta Mucho Que tengo que seguir Aprendiendo mucho Siempre Siempre Pero Intento hacerlo Intento hacerlo De la mejor manera Dar mi mayor esfuerzo Y Entonces Creo que Creo que eso Será algo Que venga Yo ya espero Que no sea Muy lejano Porque La verdad es que Se me ha ido Retrasando Y retrasando Digo Ya ahora sí Ya ahora sí No No ha podido Ser especialmente Por unos estudios Que ahí estaba haciendo De la maestría Y otra especialidad En la que me metí Y ahorita Que ya lo terminé Dije Creo que ya Ya toca Este Retomar todo esto Y empezar A ya arrancar Ese proyecto Personal Ahí les estaré Avisando Por supuesto Para que Para que Si Puedan Puedan Ayudarme También Claro 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 que sí Totalmente Estaremos muy gustosos De eso Y Justamente Ahorita que Estamos Bueno pues aquí Bueno platicando contigo Y estamos hablando De cosas sobrenaturales Y aprovechando Bueno pues que nos estás Acompañando en este podcast Te queremos invitar A Realizar un test El día de hoy Una dinámica No sé si te acuerdas Alguna vez Hace muchos muchos años En las publicaciones juveniles De revistas como tú Eres de 15 a 20 Y demás Bueno pues lanzaban Esos clásicos test Psicológicos Que No sabemos realmente Que tanta validez clínica Tuvieran Pero por lo menos Entretenidos Si eran Mira Entonces El día de hoy Te queremos invitar A un test Y Bueno pues Que queda muy ad hoc Aparte con el tema Que platicamos el día de hoy Y sobre todo Esto sobrenatural Las historias del más allá Y demás Para saber Qué tan miedosos Somos O qué tan valientes Somos Por supuesto No Ya valí Nos va a salir Altamente miedoso Este tema Este test Es muy ácido Muy ácido Muy irreverente Es basado en esos test Famosos que conocíamos Hace muchos muchos años Pero totalmente ácido Así que Por favor Carmen, Car Sergio Y toda la gente Que nos escucha Pues saquen Pluma, papel, lápiz Apunten donde puedan Porque nos vamos a arrancar Con este test A ver A ver A ver Bueno Pregunta Pregunta número uno Tu pareja te manda Un mensaje de whatsapp Para invitarte al cine Por supuesto Y juntos Pues ver una película De terror Entonces tú Opción A Piensas La verdad La película Me vale madre Sinceramente Sinceramente Quiero ir al cine Con mi pareja Para ver si juntos Le ponemos A rechinar Los resortes A los asientos Opción B Tu pareja Apenas está terminando De escribirte Cuando ya estás Tocando el timbre De su casa Disfrazado ridículamente Como Annabelle Y con los bolsillos Del disfraz Atascados De golosinas Bebidas Y porquerías Que piensas Meter de contrabando Al cine Y Opción C Haces como que Estás escribiendo Un mensaje Apagas el teléfono Y te lanzas A casa de tu abuelita A quien por cierto Jamás visitas Ni madre Es que irás al cine A ver ninguna película De ese tipo Y prefieres Esconderte De tu pareja Como una triste Gallina Carmen ¿Cuál es el hijo? ¿Cuál te quedas? Ay Todas están ahí Medio raras Pero yo creo que La B La B Ok muy bien Te disfrazas de Annabelle Muy bien La verdad si meto Comida de contrabando A los cines Yo también soy de esas personas Ok Claro Platícanos ¿Con cuál te quedas? También la B Si llevo mis tortas Al cine Ya entre los dos Contamos y metemos Cosas de contrabando Muy bien Sergio ¿Con cuál te quedas? Definitivamente La B Nada más Con tal de disfrazarme Ya la comida Lo dejo Perfecto Muy bien Pues todos metemos Entonces cosas de contrabando Muy bien Es plena noche De Halloween Que entonces Tú Opción A Piensas que ni te va Ni te viene Pero definitivamente Es una grandiosa oportunidad Para cagarte de risa Viendo los ridículos disfraces De toda esa bola de bueyes Que piensan Que todo mundo Los envidia Si como va Opción B Eres la primera persona En salir a la calle Disfrazado Con esa pinche capa ridícula Un par de colmillos De plástico Y trayéndote drácula Para disqueasustar A cuantinfante Se te cruce Por el camino Aunque en realidad El asustado Acabará siendo Tú Cuando el perro Del vecino Te persiga Por toda la calle Para darle La madre Satisfraz Que usas Año tras año Y Opción C Te acuestas temprano Te tapas Con todas las cobijas Que tienes a la mano No paras de rezar Dejas encendida La lamparita De Mickey Mouse Que tienes en tu buró Y no paras De sudar frío Toda la noche Como un verdadero Marica ¿Con cuál te quedas Carmen? Ay Dios Todo está muy extraño Era solo Era solo A y B Me perdí un poco O hubo C Con tu lamparita De Mickey Mouse No, 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 no No, yo saldría Disfrazada Así aunque Me muerdan Los perros Para eso Que te muerde un perro Ok Entonces Carmen Se disfraza de Drácula Para que la muerda Un perro Uy La llorona Ok, la llorona Efectivamente No me cuesta mucho Ese disfraz No, no te va a costar Efectivamente Más que ya tuviste La experiencia De la llorona Entonces no te va a costar Nada de trabajo Ok Carmen ¿Con cuál te quedas? Pues yo No, ni muy, muy Ni tan tan Yo me quedo con la A No me disfrazo Pero pues me gusta Ver los disfraces A ella le gusta Burlarse de los demás Entonces se queda Con la opción Me gusta verlos Admirados Bueno, qué bueno Que haces la admiración Y Sergio ¿Con cuál te quedas? No lo he hecho seguido Pero sí me gusta Disfrazarme Sobre todo Para espantar a los demás Desigualmente Quedas con la opción B Muy bien Bueno Vámonos a la tercera Pregunta Y penúltima ya Estás en una reunión familiar Y alguien empieza a contar Historias de terror Historias del más allá Ni más ni menos Ándale Se armaron las historias Se armaron las historias del más allá Exacto Entonces tú Opción A No dejas de pensar Que son unos pinches aburridos Y que estarías mucho mejor Empedándote con tus cuates En algún bar de la ciudad Para acabar tirado en la banqueta Oliendo peor que indígena Opción B Te acercas para escuchar mejor Animas a los demás A que se unan Y hasta simulas sonidos de terror Que solamente dan pena ajena Y provocan la risa de los presentes Quienes te agarran de su puerquito Y terminando la velada Seguramente acabará siendo La burla de la familia Opción C Te levantas de tu asiento Asegurando que justamente En ese instante Has recibido un importantísimo mensaje Para ir a repartir comida A niños pobres de la ciudad Lo cierto Es que sales casi Orinándote en los calzones Desparado como una verdadera gallina Fuera del lugar ¿Con cuál te quedas Carmen? Híjole En definitiva Soy la B ¿Qué anda haciendo ahí? Ok Sí Se ríen todo el mundo Así de eso ni dio miedo Perfecto Entonces Carmen se queda con la opción B ¿Con cuál te quedas Carmen? También con la B También con la B Igual que Carmen Hacen compañías Pueden hacer ustedes Sonidos raros Sí Las dos hay que contar historias Me parece bien Me parece Muy bien ¿Y con cuál te quedas Sergio? Definitivamente Con la B A mí me encanta contar historias Sobre todo porque me han pasado un montón Uff Sergio Llámanos Llamar a Carmen Para contar su historia Es lo primero que voy a hacer Créeme Conste Sergio Conste Ya dijiste Muy bien Bueno Última pregunta Escuchen bien A ver A ver A ver Tienes que ir a una consulta médica ¿Qué haces? Opción A No te sientes demasiado feliz Por tener que acudir al médico Pero te tomas todo de forma deportiva Y sabes que algún día Todos nos tendremos que ir al hoyo De forma que si te da una mala noticia En este caso el médico Y que estás a punto de colgar los tenis Como mínimo tendrás Una idea sobre la aterradora fecha Y podrás pedir ese préstamo millonario Que por supuesto Jamás tendrás que pagar Opción B Haces una casa de campaña La noche anterior afuera del consultorio Para ser el o la primera en pasar La salud es muy importante Y como además la persona que te va a consultar Te vuelve loco O sea te encanta Definitivamente es una enorme oportunidad Para ligártela Y solicitarle unas clases privadas De educación sexual Y si no Por lo menos podrás volverle a ver Para comértela de pesa cabeza ¿Con cuál te quedas Carmen? Wow Creo que con la a Pero perdón Espérenme Faltan unas preguntas Me estoy olvidando de la última Opción C Hubo a y b Hubo a y b Exacto Aquí va la última opción Evitas la cita médica Todo lo que puedes La verdad Solo imaginarte entrando al consultorio Hace que te orines de miedo Y tampoco estás dispuesto A que cualquier güey te manosee Para disque revisarte En todo caso Si estás enfermo de algo grave Te fueres no enterarte Y no saber cuántos días quedan Para que te cargue el payasco Ahora sí Carmen ¿Con cuál te quedas? Híjole No pues me Entonces me cojo con la C ¿Qué es con la C? Le cambio Le cambio a la C Ok No quiere saber nada Carmen De doctores y demás No pues ya Si nos va a cargar Que nos cargue el payasco Pero sin que lo sepamos Que venga de sorpresa Muy bien Estoy contigo en eso Carmen ¿Con cuál te quedas? La verdad también la sé Y si me da más miedo Los médicos Nos da más miedo los médicos Que la llorona Muy bien Y Sergio ¿Con cuál te quedas? Definitivamente la sé También me dan miedo Sí Los matazanos Los matazanos Sí Fíjense Ya siendo aquí el recuento Pues todo el mundo Tiene mayoría de B Estamos locos ¿Tenemos algún tipo de manía? Alguna manía puede ser Pero justamente vamos a ver ¿Quién tuvo la mayoría de B? Que es precisamente la que aquí salió Como mayoría Para toda la gente que tiene mayoría de B Pues igual que aquí también en el podcast Bueno Pues eres una persona sumamente arriesgada Te vale madre las consecuencias Para ti la palabra peligro Representa basura Y al miedo te lo pasas por el arco del triunfo Lo cierto Es que aún Cuando pienses que vivir sin temores Representa una vida emocionante También deberías saber Que ponerle tanta crema a tus tacos Y mantener al tope tal adrenalina Tampoco es que te transforme En la persona más cool de la tierra ¿No? Lejos de eso Es muy probable Que los demás te puedan llegar a ver Como una persona ridícula Por desfazarte de Drácula Arrogante O irresponsable Es decir Alguien que se ha ganado la enemistad De muchos Quienes estarán gustosos De propinarte Posibles mentadas Y hasta unas buenas madrinas Así es la opción B Mayoría de B ¿No? Ahora ¿Quién tuvo mayoría de A? Para toda la gente que tuvo mayoría de A Escuchemos lo que son La filosofía que pregonas Te hace tomar la vida con equilibrio Analizando cada situación a detalle Antes de tomar cualquier decisión Y es que Aunque para muchos Lo anterior pudiera ser considerado Como una buena forma de valentía También es muy probable Que para otros Solo seas un pobre mojigato Que se pierde de las buenas cosas de la vida Por su doble moral O lo que es peor Por guardar las apariencias Para ocultar sus cagonerías Última Última La última opción Que bueno Pues es la La mayoría de C Que pues aquí no tuvo nadie Excepto en la última pregunta Pues ahí si todo el mundo Pues mayoría de C Porque nadie quiere saber De que está enfermo La cobardía Es tu pan de cada día Eres el O la clásica Cobarde Que huye de todo Y de todos La emoción Es inexistente En tu vida Porque no eres más Que un triste Pusilánime Ni la cobardía Te lleva a inventar Los pretextos Más estúpidos Para evitar situaciones Que te causan temor El miedo Gobierna tu vida Y hasta avergonzarías A las mismísimas gallinas A la hora de Ponerle Huevos El terror El miedo Las mariconerías El temor Las cagonerías Y el pánico Son términos Son términos Que forman Parte de tu diccionario A cuyas letras No les faltan ganas Para acomodarte Unos buenos patines En el trasero Ya está Bueno Acepto Acepto Mi descripción Muy bien Sergio Adelante Los números Son tuyos Gracias Bueno Muy bien Carmen Pues ahora Viene la parte En la que te vamos A poner a pensar Rápido Porque Viene en la sección De respuestas Rápidas Te voy a ir leyendo Una serie de palabras Y nos vas a responder Lo primero Que te venga A la mente Pero en una sola palabra ¿Sale? Ok ¿Listo? Listo Listo Ok Dice Radio Locución Vida Amar La mano peluda Miedo Micrófono Responsabilidad Periodismo Veracidad Rubén García Castillo O Juan Ramón Sáenz Trayectoria Familia Amor Historias del más allá Cariño Miedo Sí Sé que no era pregunta Pero Sí a todo Pero salió bien Muerte Tristeza Excelente Muy bien Muy buenas respuestas Muy buenas respuestas Muy bien Carmen Bueno Muchas gracias Por acompañarnos Ahora Cuéntanos Sobre algún momento De tu vida Que te haya marcado Para siempre Bueno Mi querida Car Pues uno Uno de ellos Yo creo Que ha sido Cuando hice Este intercambio A España Fue algo Que me marcó Yo creo que Por siempre Una de las mejores Épocas De mi vida Pero que Híjole Entiendes De la vida Todo Sales de casa Y estás tú En el mundo Sola Si comes o no Es tu rollo Es tu problema Si te enfermas O no Tú ves Cómo le haces Estás en otro País En un país Donde la gente No es como Como en el tuyo Es muy diferente Desgraciadamente Desgraciadamente Falleció Mi abuelito En el tiempo En el que Estaba allá Entonces Fue como Un tema De Cómo No estoy Ahí Cómo No estoy Ahí Para Poder Darle El último Adiós Son Ha sido Yo creo Que un Un aprendizaje Enorme En mi vida El haber Pasado Por esa Situación Y También Yo creo Que historias Del más allá Tal cual Tal cual Especialmente Después de que Mi compañero Fallece Ha sido Una de las Cosas Que me ha Marcado Y que he Dicho Ay Dios Mío ¿Por qué? ¿Por qué la vida Es así? Pero que También ha Tocado Aprender Levantarse De eso Y Pues seguir Adelante Seguir Adelante Si es que Queremos que Este programa Continúe Pues hay que Seguirle ¿No? Sí, claro Lo que nos hace Crecer ¿No? Exactamente Perfecto Carmen Oye Carmen Pues platícanos O más bien Compártenos Tus redes Sociales Dónde te puede Seguir la gente Dónde puede estar Pendiente De todo lo que Estás haciendo Y todo lo que Haces Sí Por favor Por favor Por favor Los invito A que Estén En contacto Con nosotros Es muy fácil Este programa Se nutre De la participación Ciudadana De que tú Te atrevas A estar al aire Como Sergio Que ya dijo Sí Yo voy a pasar Al aire Ya dijo Esa es la actitud Entonces En realidad Mi invitación Está a que Participen A contar Una historia Es una experiencia Padrísima Todavía esto De hablar A la radio Y que de repente Tú recibas La llamada En tu celular Diciéndote Hola Somos de historias Del más allá Es tu turno Entonces En realidad Todavía Es esa parte Como Ahora que Mencionaron Esas dos palabras Enormes O esos dos nombres Rubén García Castillo Juan Ramón Saenz Pues es todavía Vivir Esa parte En la que Aunque hoy Podríamos hacerlo Por Zoom Podríamos hacerlo Por otras plataformas Seguimos En esa tradición De Llámale A la persona Llámale A su teléfono Y que nos cuente Su historia Entonces Yo los invito A que nos busquen Estamos en Facebook En Twitter Como Arroba Del más allá Guión bajo O en Facebook Sin tanto rollo Solo búsquenos Historias Del más allá La página Que tenga mayor Número de seguidores Es la mera buena Porque Hay varias Pero solo una Es la original Entonces Para que ahí Nos sigan Para que Nos manden Mensajito Ahí hay un Botón azul En donde dice Enviar mensaje Con ese Si ustedes dan Click ahí Los va a redireccionar A una conversación Directa Y privada Con nosotros De manera que Si nos comparten Datos sensibles Como lo es Su nombre Su número Telefónico Su ciudad Pues no va a pasar Nada Porque solo Nosotros Tenemos ese Dato Y Este Nos vamos a Comunicar con Ustedes También Los invito A que Si dicen No A mí eso De hablar Y está No No se Me da Me da Miedo O no puedo Por la hora Vamos de 10 a 12 De la noche De la noche Diario En vivo Entonces Te vamos a Marcar De entre Las 10 A las 11 40 De la noche Más o menos Si tú no puedes Mándanos tu historia Escrita Mándanos tu historia En un mensaje De voz También Y te aseguro Que nosotros Si o si La vamos a Pasar Al aire Entonces Este es un Medio Para que lo Puedas hacer Y a una Servidora Me pueden Encontrar Como Carmen Peña Esto En twitter En instagram Y en facebook También pueden Hacer contacto Conmigo Por ahí A través De estos Mensajes Privados Y con todo gusto Estamos en Comunicación A veces Dicen Oye No No han Pasado Mi historia O no Me han Llamado Dejo de nuevo Mi número Aquí Te lo dejo A ti Con todo gusto Háganlo Con toda la Confianza Porque les aseguro Que ahí vamos A estar pendientes De su De su mensajito De su historia De lo que nos Mande Perfecto Carmen Pues ya lo saben Envíen Pues historia Comuníquense Sigan a Carmen Y por supuesto También historias Del más allá Y cuenten su historia Evidentemente Para que puedan Escuchar Esas historias Terroríficas Valga la redundancia Que Carmen Nos lleva Bueno pues Noche a noche En historias Del más allá Así que Pues Carmen Te queremos agradecer Muchísimo Que hayas sido parte De este podcast El día de hoy Que te hayas abierto Con nosotros En todo sentido Y por supuesto Que hayas también Participado en ese test Ácido y reverente Y loco Del día de hoy Sabemos que tan bienesos somos Y pues te agradecemos Muchísimo Por supuesto Que hayas estado aquí Obviamente Bueno estamos pendientes De lo que Sigues haciendo Tus proyectos futuros Por supuesto Y pues ya lo saben Chicos Y gente que nos escucha Pues sigan a Carmen Peña Porque hoy día Porque hoy día Ella es la gran referente Esa voz Que es la referente Del Radio Terror en México Muchas gracias Carmen No hombre Muchísimas gracias De verdad De verdad Gracias A ustedes Gracias queridos Compañeros Amigos Colegas Por haberme invitado Por haber pensado En una servidora Se los agradezco muchísimo Mario A Carla A Sergio Gracias Fue un placer Estar con ustedes Muy ameno Muy amigable Este espacio Que yo creo que así Así debería ser Siempre Que tenemos un invitado De verdad Ustedes son muy Muy amables Pues es muy fácil Que uno Uno se abra En estos espacios ¿No? Con gente como ustedes Así es que mil gracias De verdad Estamos aquí Para lo que Lo que gusten También Lo que necesiten Cuéntenos sus historias Ustedes también No se salvan No se salvan Pasen al aire Cuéntenos su historia Y por supuesto Aquí estamos A toda la gente Que nos escuchó Gracias Gracias también Por el tiempo Dado a esta servidora Muchas gracias Muchas gracias Señoras y señores El día de hoy Aquí en Vete a la Merca Carmen Peña Aplausos Gracias Carmen Muchas gracias chicos Y yo me quiero despedir Pues como lo hacemos Noche a noche En el programa ¿No? Claro Claro Sí Yo esperaría Yo esperaría De todo corazón Que esta noche Cuando tú intentes dormir Cuando apagues las luces Y ellos aparezcan Tú tengas dulces Pero muy Muy dulces Pésate Adiós Buenísimo Pues ya lo saben Escuchen mis historias Del más allá Para que tengan Todos dulces Pesadillas ¿De acuerdo? Lo he dicho Carmen Correcto Carmen Buenas gracias Te agradecemos muchísimo Gracias a ustedes Cuídense mucho Un placer Muchísimas gracias Bueno Bueno Después de esta gran entrevista Donde nadie me incluyó Gracias ¿Aquí no llegaste? ¿Aquí no llegaste? Siempre me bulean Y ahora no pensé que me fueran a mutear en el micrófono Es que te da miedo Eso es que Sí Me voy a ser re marita Para esto de De las manos peludas Y pues bueno Ya Ni modo Bulenme de nuevo Se acabó Se acabó Estoy a romper Un Dr. Cini En sus sueños Su favorito Ya sea El doctor El bombero El policía El mariachi No No es cierto Bueno Pues ya Esto se acabó Si algún día Rubén Alavarrán O más bien la gente De farmacias similares Pensaba lanzar alguna versión De Dr. Cini Inspirada en Café Pues ya se la perdió Totalmente Un Dr. Cini Rasta Ya se la perdió Entre Rasta Y Peter Pan Porque nunca ha madurado ese señor Ya hay un Cini Con rastas Ah sí Ah bueno Ya lo hicieron Bueno A lo mejor fue antes de esta desgracia Con su Con su Con su campaña Bueno pues algo más feo Que el Dr. Cini Desmembrado Les voy a cantar una canción De Café de Cuba A ver A ver Venga Venga por favor Para arruinarme su momento Por favor Silencio Va a cantar No es ya Se acabó Dije Se acabó lo que se vendía Ya nos vamos Muchas gracias Por escucharnos cada día Cada día Que subimos este bonito Y bendito podcast Bueno pues Les recuerdo también Que nos pueden seguir En todas las redes sociales Estamos en YouTube En Facebook En Pinterest En Instagram Y ahora Y muy recientemente En Spotify Bye Cha 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 Bueno Aplausos Pues no se encuentran Claro Siempre los quisimos Sabíamos de su Buen Yo creo que Nunca los vamos a A partir de la hora Que empezaron a ver Que tuvimos ya invitados De cierto calibre Yo creo Invitados siempre hemos tenido Y buenos Buenas Nunca se van a aburrir Con este podcast Siempre van a tener Consejos Recomendaciones Lo más viral Y lo más bonito Pero Ustedes si se la quieren perder Es su pedo Bueno Entonces Vamos a decir la verdad Porque La verdad es que Spotify ¿Estás seguro Que quieres decir la verdad? ¿Estás seguro? Vamos a agradecer a Cera No Mario es para ti Que encontró la forma De meternos Spotify Sí Así es Porque Spotify Con calzador No me importa Chinga a tu madre Porque aún así No me importa Aún así no Te den gracias a Cera Aplausos para hacer Que me hagan Y los videos Y los videos Gracias tú Con un hacker Teo Gracias Aunque no saben Que nos aceptaron Ya nos aceptaron Oye no Oye Se dieron cuenta Cuando nos metimos Así es Aunque no querían Que estuviéramos ahí Ya estamos En los pocos Bueno eso ya luego Me lo cuentan en privado Si quieren Pero bueno En todas nuestras redes sociales Estamos como Orange Per MX Y bueno Pues obviamente Tenemos una Súper página De internet Porque somos profesionales Y principalmente Efectivamente Sigan a Rosalía Pero principalmente Llévenlos a los conciertos De Café Tacuba Para que revienten El escenario Con Doctor Sim Vayan vestidos De Doctor Sim Así de si se puede Para que el tipo De Café Tacuba Se ponga más loco Mucho más Mucho más Mucho más de lo que Ya estuvimos En el video Doctor Sim Invoquen la locura Invoquen la locura De Rubén Alvarado Y bueno pues Así es Como bien dice Adriana Pues efectivamente Pues tenemos Un website Donde pueden encontrarse Con muchísimas cosas Todo nuestro portafolio De trabajo Pueden encontrarse Pues todos los servicios Hay pues Por supuesto Diseño gráfico Diseño de logos Ilustraciones Marketing Marketing digital Por supuesto Campañas publicitarias Producción de podcast Obviamente como este Que están escuchando Y muchas muchas cosas más Entonces visítenla Porque no se pueden perder La oportunidad De trabajar con nosotros Porque el trabajo Que van a obtener Es sumamente profesional Totalmente pro No porquerías Como Wix Por supuesto plataformas como Joomla El mismo Wordpress Y precisamente Como no queremos Que obtengan Porquerías de este tipo Aquí En Orange Pegar Tenemos una promoción Que cada semana Les estamos recordando Porque por solamente 1499 pesos En dos semanas Se van a llevar Un sitio web Que incluye Diseño web Estático Responsivo Que además Trabajamos con La tecnología web De última generación Cinco páginas De contenido Y entre estas páginas Bueno pues Se incluyen La forma de contacto Para que puedan Ir recibiendo Pues mensajes De la gente Que está interesada En su marca O sus productos Por supuesto La promoción Está súper bien Pero por si Esto les parece poco Resulta que Si ustedes Le agregan Mil pesos más Además de todo De lo que ya Les acabamos de decir Les vamos a incluir También un mantenimiento Mensual 3 GB de espacio En disco Un subdominio Que incluye 5 cuentas de correo Host Certificado de seguridad Y dominio Punto com Gratis Pero Por si fuera poco Resulta que aquí También no nos portamos Grandallas Y en cuanto En cuanto se termina El contrato Del hosting Con nosotros Les entregamos El proyecto original Que incluye Por supuesto Todos los archivos Que se desarrollaron Que se diseñaron Para que ustedes Hagan lo que quieran Se los entreguen A otro diseñador Se los lleven A cualquier otro lugar Digo no importa Van a regresar Se nos asegura Van a regresar Por supuesto Ni se vayan Ni se vayan Porque van a regresar Por eso es que Les entregamos Los archivos Ni más ni menos Entonces Pues bueno Que más Podrían pedir Porque aparte Al entregarles Estos archivos A este proyecto No les pedimos Ni un solo peso más Es totalmente No gratuito Pero ya es parte Del costo Que ustedes pagaron Inicialmente Es lo que pagaron Así es Efectivamente Así que bueno Pues ya saben Contraten hoy mismo Su website Pasen la voz Y visiten OrangePeer.com Punto MX Claro que sí Así que si ya se decidieron A tener el sitio web Que su empresa necesita O necesitan Algunos de los servicios Que encuentran En nuestra página web Pueden escribirnos A nuestras redes sociales O llamar a nuestro Número de contacto 2491-6327 Y recuerden Que pueden escuchar Vete a la merca En Facebook Deezer Spotify iVox iCast iHat Y por supuesto YouTube Ahí síganos Inscríbanse Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los nuevos videos Que vamos subiendo Y recuerden Que seguimos Con los tutoriales De diseño Marketing Branding Para todo tipo De empresas Para pymes Para emprendedores Así que Estén muy pendientes De todos estos videos Que seguimos subiendo Así es Perfecto Pues ya esto se acabó Desgraciadamente Ya se acabó Ya nos vamos Yo voy por mi doctor Sini Para aventarse La rueda De pará Sí ya Vámonos A la merca Vámonos Esto ya se acabó Esto se acabó Adiós Bye 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 Ya se acabó No Eso del marketing Nunca se acaba Ok Entonces nos escuchamos La próxima semana No que no te gustaba Ah Pero yo me refería A la merca No a lo que estás pensando Ay sí Cómo no Ahora resulta Pues claro ¿Crees que todos somos Como tú o qué? A mí no me salgas Con tus jaladas Porque yo no tengo Esos gustitos Entonces Vete a la merca Sí sí Ya Vámonos todos Ah bueno ya Esto fue Vete a la merca Solo otra vez De Orange Pearl